Perfecto, gracias Steven, Steven Bryce Valerio de Asohut Pro con ese tema tan importante Ahí está en la última reunión de los equipos y la tarde la verdad es que se puso lindísima Aquí en el sector de Heredia, por dicha Sí, 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 espectacular, usted ha gustado que trajo capa, trajo de todas las botas, trajo Es que hay que venir prevenido Miguel, hay que venir prevenido, uno lo sabe en este país Los microclimas estamos listos para este encuentro, mi estimado Pablo Segura, que veamos un buen partido Así es, eso esperamos todos, Tavo, la de Fagan Sicha, buenas tardes ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, un saludo para vos, cordial y para todos los televidentes de Telefina Deportes La verdad que una tarde retórica buena, escoró notablemente el clima, el ambiente está muy bueno Dos equipos que tienen una historia clásica ya de muchísimos años Y bueno, realidades diferentes, actualidades diferentes Está el super líder, es Alajuelense, un herediano que sigue en construcción Pero hoy tiene una posibilidad clara de acortar, de meterse en zona de clasificación Veremos, esperamos un gran partido realmente Moverá la pelota del equipo florence, que está Francisco Rodríguez frente al balón Cuando vemos a William Cho, el asistente, una batalla de finales Arrancar este partido, moverá la pelota el equipo herediano Está Díctor Ramírez también haciendo lo mismo Ya para poder colocarse y arrancar el partido Sigue entrando público, bonito ambiente, gran ambiente en el estadio El adiós, Rosabal Cordero, moverá el cuadro florence Francisco ya frente al balón Vuelve a ver Ricardo Montero a sus asistentes Se acomoda Víctor Ramírez Para arrancar el partido Ahí está Ricardo Montero ya nada más Hablando con Cristian Rodríguez, con Cristian Hernández, perdón Con el cuarto árbitro Y le dan la orden, ahora sí para arrancar Ahí está el referido Ricardo Montero Estadio, el adiós, Rosabal Cordero, el referí Suena el pinto Se inició Arranca el partido en el estadio, el adiós, Rosabal Cordero Herediano, Liga Deportiva Anajuerense En la fecha 14 del fútbol nacional La salida para el Rey, la tira Largo al frente Buscando el equipo de Camarillo Pasa Largo el balón El que está llegando, Lleguero Dain Hacia atrás con el guardameta Donis Pineda Revienta Largo hacia el medio campo La buscaba Marco Ureña, corte de Marco Ahora llegaba Cristian Reyes Para enviar la pelota hacia el frente Junior Díaz La devuelve, la tira hacia el medio campo Está José Miguel Cubero, la gana de cabeza La está yendo a recuperar Oscar Moisés Arce Sacando la marca, toca por derecha Salizo bien, aparece Gerson Torres La marca de Meneses Torres con el balón, dejando hacia atrás con Orlando Galo Y Galo tiene que ir ahora con Aaron Salazar Salazar más atrás todavía En donde aparece el guardameta Esteban Alvarado Alvarado va con Cristian Reyes Reyes domina, juega atrás otra vez con Esteban La liga no presiona Por derecha aparece Aaron Salazar Salazar la tira Largo hacia el frente Buscando Yedric Junior la gana de cabeza en el primer día Así le queda a Cubero Y Cubero toca para Marco Ureña Ureña la dejaba pasar Le queda a Tejeda Gensin dejando por Yendric Yendric ahora la dejó correr Para Gerson Torres El herediano Gerson por derecha Ataca el equipo de Jemani Y le pasa al cerro para Gendric Que le sale individual Aparece Junior Díaz para cortar Y quedarse con el eférico Ahora otra vez Gensin Tejeda Aparece Diego González Va por izquierda con Oscar Moisés Arce de vuelta para González El centro de González Arriba, cabeza azul La pelota que se va En el piano Se escapa finalmente al saque No ha salido ese balón No ha salido esa pelota Parecía que se escapaba por día al final Y pegó En la banderilla Así que no ha salido Ahora sí se metió por la banda Claudio Sí, bueno Herediano con un 4-4-2 Dos volantes de contención Bueno, uno mixto que es Golovio Y Tejeda Siendo el equilibrio del equipo de defensa Después, bueno Velocidad, desequilibrio Con Arce y Torres Por las bandas Ruiz y Francisco Rodríguez En punta Aparece otra vez Orlando Galo Levanta la cabeza Y viene con el centro Aparece el guardabeta Nadol Espina arriba al centro Al primer palo La liga con un planteamiento similar ¿Verdad? Con dos extremos rápidos Que también hacen funciones de volante Que son Lásita Y el 5-4-1 Sequeira Y arriba McDonnell Por un reña de media punta Recuperando Juan Gabriel Bustos Golovio En el medio campo Deja hacia atrás El paso viene con Cristian Reyes Reyes va por izquierda Con González Diego Se frena Y toca hacia atrás De vuelta con Cristian Reyes Reyes va por derecha Aquí está llegando Aaron Salazar Controla bien el eférico Llega la presión por Parter Jonathan McDonnell Tiene que ir con Esteban Alvarado Esteban Viene con el trazo largo Buscando Lederick Figueroa Falta por parte de Henry Figueroa La acción del defensor Romanudo Sobre Yendrik Y amarilla de una vez Así es Así es Pablo La primera amarilla Para Liga Deportiva Bacolense La primera del partido Para Henry Figueroa Después de esa acción Me parece que Justa verá la amarilla Contra Yendrik Ruiz Después de esa acción Bueno La disputa Le deja de anterior a su arriba A Ruiz El árbitro está cerca Botero Y ya sanciona Se quiere poner Marcar cancha El árbitro Montero Lo que pasa Que esto es una constante En tres minutos Ya es la primera tarjeta Hay que estar pendiente De que el árbitro También esté cerca De todas las jugadas Esto condiciona Indudablemente A Figueroa Que es un jugador Que siempre va al roce La primera falta del partido Llegó la primera amarilla Entonces Brian Rubio El árbitro Montero El árbitro Montero El árbitro Montero El árbitro Montero Esteban Granados Joder a Golubio Toca con Galo Galo Atrás con Aron Salazar Salazar Barra Esteban Alvarado Alvarado recibe Llega la presión Por parte de McDonald Revienta Alvarado Va por izquierda La busca Francisco Rodríguez La gana de cabeza En el pivoteo Va a llegar Oscar Moisés Arce Primero de Giverday Sigue Arce Logra recuperar Sale del área Toca para Rodríguez Francisco Otra vez con Arce Pegado a la banda Se apoya con Diego González La individual Sacando la marca de Barlock En el centro Balón arriba Junior Que desvía el eférico Y la pelota Ahora si se pierde Será tiro de esquina Bueno el arranque Le favorece claramente Al local Herediano A mejores del partido Tiene la iniciativa Ya ha puesto la pelota Dos o tres veces En el área Buen cierre defensivo De Junior Díaz El primero del partido El tiro de esquina Movistar Elegí todo El cobro de Golubio Sale a Pineda Pasa el balón Le queda González González otra vez Va a buscar el centro Así lo hace Pelota Abriendo No puede llegar nadie No pudo Y él sin tejida Toca balacitera Y falta Sobre jugador La jorense Tiro libre para Liga deportiva La jorense en salida Si Herediano por esos dos Esos dos centros delanteros Quizás se vuelca un poco más A jugar Francisco Rodríguez Pero los dos tienen buen pie Entonces tiene una alternativa Más herediano Para jugar por dentro Combinar con un Ruiz Que va bien arriba Pero también técnicamente Puede apoyarse Junior tiene que ir atrás Con el guardameta Adonis Pineda Este juega con Henry Figueroa Y Figueroa La tira hacia el frente Para McDonald McDonald en el pivoteo La busca Marco Ureña Primero estaba El corte defensivo Y ahora aparece Jelsin Tejeda Tejeda Tira al frente Pon a correr A Gerson Torres Torres busca el balón Primero la marca Por parte del Junior Díaz Junior corta el avance Pegado al línea Estrella El balón galeriano Hasta Jel Torres Saca de manos Será para el equipo De Liga deportiva La jorense Ganó ¿Qué dice Montero? No Digo que es para heredé Bueno Y la desviaba Torres Parece que hubo una desatención Ahí completa Ahora saque La tira del equipo Roque Amarillo Ahí está volando Galo Dejándose atrás Para Jelsin Jelsin La tiraba hacia el frente En el desvío Perota en el área La busca Rodríguez Francisco Francisco Puro Llegaba Jelsin El remate Tejeda Se va Desviado Saca de puerta Muy desviado El remate El Díaz Lorenzi Bueno El cubero Le pegó Una buena regañada Llamada de atención A Lásiter Sí Y Andrés Carevich Lo que le dice a los jugadores Gustavo Es que entraron dormidos No le están gustando para nada Los primeros minutos Aquí En la cancha del estadio Rosabal Cordero Ya son 7 minutos En la primera parte Dominando Herediano En el arranque del partido Pega el guarda meta Adonis Pineda Se toma mucho tiempo Adonis Ahora sí pone el esférico En movimiento Arriba lo busca Meneses La gana Meneses de cabeza Toca para Marcureño Obreña Dejaba con Lásiter Corta Anticipa bien Orlando Galo Galo Falta por parte de Lásiter La falta de Ariel Lásiter Sobre Orlando Galo Que anticipaba bien El cover para Juan Gabriel Bustos Colobio Por izquierda Ahora buscando la pronta Aquí está la acción Sí Hay un empujón de Lásiter Y se estabiliza Al lateral derecho de Herediano Pegueroa El hondureño recibe Va tras jugador Espinera Y aquí le tengo el primer dato claro Del partido El balance Inter Herediano como local Está jugando ante Liga Deportiva Alacurense en los últimos 33 años Ha jugado en 75 oportunidades 31 veces Ha ganado el Herediano 24 empates 20 veces Ha ganado Liga Deportiva Alacurense 104 goles Se ha hecho el equipo florence Y 81 lo ha recibido Del equipo manudo Tanto claro Ahí se viene el equipo Buena Liga Cuidado está Lásiter Lásiter se mete el área Lásiter en centro Toca atrás McDonald Guernameta Esteban Alvarado En el fondo Tampadón del Guernameta Rojo Abrillo Tiro de esquina Para la Liga Bueno y esta es una de las características De esta Liga Deportiva Alacurense La velocidad Lanzado en velocidad Alacurense Apoya bien McDonald Y va a buscar el centro Atrás Hace todo bien Alacurense En centro atrás Remate correcto Bien Alvarado Le viene al cuerpo Pero le hace bien Con experiencia Al tiro de esquina Buena llegada Transición de Alacurense Esta la acción El tapadón del Guernameta Esteban Alvarado Buena jugada de la Liga Mejor la reacción de Alvarado El centro de Lope Balogarreima La busca Figueroa pasa al eférico Ahora le salió La citer que la devuelve Junior Enrique Díaz Llega a controlar La marca de Jensi Tejera Tejera recupera La tira hacia la banda Cubre la citer se escapa Al saque de manos Saque lateral UH Universidad Hispanoamericana Para el equipo de la Liga Aquí está cobrando Christopher Meneses La tira hacia frente Para Jonathan McDonald McDonald recibe Va hacia atrás Otra vez con Meneses Meneses en el centro Tapa Carson Torres La jugada anterior McDonald se apoya muy bien Abelita La citer Después va a buscar El punto del penal Buena Meneses La tira frente Para Marco Ureña Ureña no pudo tocar Francisco Rodríguez En la salida Para el Diano Va por derecha Con Gerson Realmente la tira Para votar el eférico Enviarlo al saque lateral Otro balón adentro Así que el refri dice Que todavía no Venga para el cobro Orlando Galo Mejora muchísimo La asistencia En el arranque Tira el partido Tira hacia frente Francisco Rodríguez La gana de cabeza Ya está buscando otra vez Dos veces La gana de cabeza Ahora Jendrick aparece No pudo pasar Porque primero estaba Junior Díaz Cubría el eférico Y se perdió por la banda Meneses al cobro Saque de manos Para la liga Christopher Viene hacia el frente Se mueve El ácido Prefiere tirarla Para Jonathan McDonald Primero corta Orlando Galo Aparece Te queda La gana de cabeza Le queda Carson Torres Sacando la marca de Cubero Mete la pierna La tocó de último La juerencia Dice el referee Aca de manos Para el reino Galo para el cubro Ahí la tiene Jeltsin Tejeda Tejeda viene Con el paso al centro Con Juan Gabriel Justo Colomio Colomio va por la izquierda Donde se mueve Oscar Moisés Arce Arce atrás Con Diego González Y más atrás Todavía el balón En donde está jugando Cristian Reyes Orlando Galo De cabeza Para Gerson Torres Ataca a Herediano La hicieron bien Ahí está Gerson Buen balón De corre Galo Para el barbelota Galo Todo afuro Primero la marca De Junior Díaz Botando la pelota El defensor Maduro Y juega ya rápido Herediano Gerson para Galo Otra vez Gerson De pie izquierda En el centro Cabezazo El balón se va Desviado por un defensor Al tiro de esquina Otro centro peligroso De un torre Que está muy activo Jugando perfil cambiado Con zurda Por el sector derecho La cualidad de Herediano Es meter la pelota En el área Ya lo ha hecho Tres, cuatro veces Quizá no elabora tanto Pero sabe que arriba Tiene pegada Tiene punch Con los dos centros delanteros Se vendrá El cuadro Florencia el cobro Está Golovio Frente a la pelota Va el corto Con Arce En el centro Cabezazo defensivo Por parte del McDonald Recuperando El equipo Herediano Se complica Cuidado El contraataque De la Liga Ahí se viene El de Clópez La tocó Para Marco Ureña Ureña Con velocidad Se viene la Liga Marco Ureña La margen de Galo Mete la pierna Al Florencia Gana la pelota Y recupera El conjunto Y ahora se viene Rápido Para Reyes Corta Figueroa Bota El balón Va a aprovechar la Liga Bueno La Liga Está explotando Otra vez El contraataque Creo que Ureña Quiere tirar un taco Pero es muy bueno Lo de Galo Que persigue a Ureña No le gana En velocidad Pero siempre se le planta Entre el arco Y la pelota Muy buen gesto defensivo De Galo Que después se la llevó Juega Oscar Moisés Arce Tomea hacia el centro Con Golovio Golovio No puede pasar Viene Golovio Otra vez Le querido Le Férico Garzón Torres La perdida Ahí está Malacita Falta Sobre Ariel La citer Pablo Hay que recordar Que hoy no se hace El soto Porque está sancionado Pero El banquillo La dirección técnica Del equipo Herediano Tiene hombres de experiencia Además de Pablo Salazar Que es el uno Está Randal Chacón Que ya ha dirigido equipos En primera edición Y está también El profesor Armando Rodríguez De vasta experiencia En nuestro fútbol ¿Qué nivel de menú Tiene Taco Bell? Disfrutad del nuevo Chili Queso Crunchy Wrap Grispe Chicken Chalupa Bacon Fiesta Y muchos otros más ¿Qué nivel de menú? Taco Bell Live más El freno Al costado El saque lateral Será para Herediano Por tanto galo Para cobrar Pero compañía Juega Que le dice el referee Al defensor Roque Amarillo La tira hacia el frente La busca Va Yendrik Falta por parte de Ruiz Y si no la falta La atacante Roque Amarillo La acción sobre José Miguel Cubero Sobre el capitán A la coherencia Cobra la Meneses Y ya es el día La mitad de las De las lámparas Aquí de iluminación Artífice Meneses al cobro Cuidado con esta Peligro En el marco Del guardameta Esteban Alvarado Que ahí lo vemos Irán indicaciones Vendrá Meneses Le puede pegar Christopher al marco Prefiere el centro A ver que hace El cuadro De la liga A la orden Que el referee Está atento El movimiento Viene Meneses En el centro Balón pasando Llegaba Al despeque Y la está buscando Ahora la ofensiva Herediano Otra vez la pelota Para Oscar Luis César Se recibió de Colombia Se viene Arce Con el balón Arce Enfrenta la marca De Barlo Encequeira Barlo Mete la pierna La botó El manudo El Florencia Dijo El asistente Así que la pelota Es para la liga Bueno un buen regreso Detensivo Ahí de Alex López Auxiliando A Barlo Encequeira Dos contra uno Presionaba A la mexicana Se quedó Sin recursos técnicos Raro En Arce Que es muy habilidoso Solo, solo, solo Se fue afuera Bien el asistente La tocaba de último El jugador Roque Amarillo Que se perdió otra vez El espérico del costado La liga se quiere meter En el juego La liga es peligroso De contraataque Ya lo demostró Tuvo dos Que fueron importantes Uno con una muy buena Tapada de Alvarado Vene a Junior La devuelve Cabezazo de Aronso Nazar La pelota queda Para McDonald's McDonald's recupera Sacando la marca De Tejeda Falta Por Patrick Yeltsin Sobre Jonathan McDonald's No le gusta Yeltsin Tejeda La determinación Pero se viene Cobro Tiro libre Para la liga La acción de McDonald's Aquí sacaba la marca De Tejeda Le mete el cuerpo Esturba Corta el avance Y será tiro libre Para la liga Alex López Está también Cristo Fermenezes Para cobrar A ver cuál de los dos Vuelve a llegar El primero de la liga Son 15 minutos En la primera parte Y no hay goles Todavía en el Rosabal Cordero Viene López En el centro Arriba el cabezazo Defensivo Por parte de Cristian Reyes Está quedando A Ariel Lassiter Lassiter en la individual Enfrenta a Yeltsin Ahí está Lassiter Se viene el centro Pasado Al segundo palo Cabezazo Fuera El remate Se va de enviado Despegado a Cubero Saque de Cubero Está para Lassiter Que ha sido el artífice O el que gesta Las dos jugadas Más peligrosas Otra vez bicicleta Por fuera Buen centro Al segundo palo Cubero entre dos Gana Por poquito Por centímetro Se va en el ángulo Aquí está la acción Pasada Al segundo palo Se levanta Bien decía Claude Entre dos Sergio Se va a llevar Cuando está buscando Herediano Jendrik Ruiz Cobre Junior Cobre Junior Falta de Jendrik Falta de Jendrik Dice el referir Y ahí le reclama Jendrik A la asistente Vuelve a ver A Ricardo Ricardo Hasta ahí Aquí está El forcejeo Si le apoya El brazo izquierdo En el hombro Está muy cerca Del asistente Y es lo que advierte Y cobra A eso el Junior Le reclamaba A Jendrik Jendrik Ruiz Juega el guardameta Adonis Pineda Vendá con el cobro Pineda Prefiere jugar largo Está pasada Cucuero Al tiro para McDonald Se levanta Salazar La ganaba de cabeza Aparecía Barlow Otra vez McDonald De cabeza Buscaban Al opus Falta Falta De Gerson Torres Se mete mucha pierna fuerte Es muy intenso El partido Quizás no es muy elaborado No hay muchos fundos En la mitad de la cancha Si se está corriendo demasiado La acción de la falta Por parte De Gerson Torres Levantaba el pie Si, jugaba peligroso Claro El jugador no pasó más Se perdió el saque de puerta Ahí está Esteban Alvarado Para poner el esférico En movimiento Se acerca Golovio La liga presiona arriba Así que Tendrá que jugar largo Alvarado Vendrá Esteban Para cobrar Ya lo hace Esteban La tira hacia el frente La buscaba Rodríguez Pasa el balón No pudo Rodríguez Tampoco Ordain Paso de largo Saque de manos Para la liga Javier Ordain Puse compañía Tendrá que ir hacia el frente Buscando a McDonald Cabezazo defensivo Falta sobre McDonald Falta de Reyes Que no le gusta Tampoco Si, no le va a gustar Y menos que le guste Cuando le muestre la tarjeta Amarilla Reyes En el herediano Era para los sentidos McDonald En claro Duplicamos tus recargas Desde dos mil colores Y tu bono rinda Igual que tu saldo Para hablar Mensajear Y navegar Y mucho más Claro que sí En la segunda amarilla Del partido Muy rápido De verdad Ricardo Montero Marcando Marcando la cancha Con las tarjetas Ahí está Donde Es que salta Bueno Es consecuente Montero Porque la jugada anterior Que sancionó también Con falta Y con tarjeta Figueroa Fue parecida A esta Así que está muy bien Por el árbitro Que también está cerca De la jugada Hay que abonarle eso Amarilla Es una para cada equipo Entonces El cobro Para Liga Deportiva La jurense Alex López Frente al balón Oportunidad Para la liga Ahí está López El centro Arriba Meneces El despido Había una falta Claro contaba la acción En el doble cabezazo Llegaba al marco Sin embargo Antes había una falta Y el triclí habla A Ricardo Montero Aprovecha La falta me parece Que es de Meneces El señalamiento Aquí está La jugada de Meneces Caía Un huele roja amarillo Eso es lo que señala El refri Una falta de Meneces Atacando Herediano Con González La tira hacia el frente Arriba buscando a Gerson Que ya se cambia de costado Con Arce Otra vez Ya Gerson por izquierda Y Arce va por derecha Le cuesta mucho elaborar A los dos equipos Porque los que están llamados A tener más el balón No aparecen Alex López Prácticamente ha pasado Desapercibido En el juego colectivo De Alajueles Acá lo vemos Ahí está Alex Y que no aparece Barlow en la liga tampoco Meneces Jugando con López López en el centro Es la marca de Golovio Sigue Alex Levanta la cabeza Y toca bien Para Meneces Meneces Llegaba la presión Recupera a Cristian Reyes Despeje largo Que le está quedando De guardameta A Donis Pineda Y del otro lado No aparece Golovio Que claramente Es el jugador Mandado a manejar Los hilos del equipo Se corre mucho Se presiona Se juega poco McDonald Tocaba de cabeza Buscaba el pivoteo Orlando Galo Recupera La marca de Lassiter Se complicaba Galo Desvía Ariel Lassiter Está resentido Lassiter Perdón Galo Sí Debe esperar Que lo atiendan Ahí llega ya Don Ricardo Montero Está explicando Lo que le sucede A Galo Para que Le permita el ingreso Del cuerpo Que complicó Esa jugada Creo que ahí es Donde se resiente Orlando Galo Y prefirió Pedir la atención El defensor Rojo Amarillo Aquí está la jugada Ahí es donde Él hace un movimiento Bota la pelota Y después Se tira pidiendo La asistencia Y pusimos a remojar El partido Con IREX Bicarbonato Para que nadie Juegue sucio En esta cancha Y es que cuando Puedes a remojar No hay suciedad Que quede en tu ropa Más si la vas Con IREX Bicarbonato Es tradicionalmente Innovador Algo pasa en las graderías También Si hubo problemas Hay entre Aficionados Que ya está Solucionando La seguridad Privada Orlando Galo Lo retienen El partido Hay que decir Que empezó Mejor el herediano Llevando Más peligro Sobre todo En los primeros 7 u 8 minutos Después lo parejó La Juelense Tuvo un contraataque Muy bueno En la liga Y desde ahí Desde la presión El partido Ha sido parejo Y trabado La serenuda Tiene Golov Y va con Gerson Torres Gerson Metía la pierna Y te robó Teleférico Saque de manos Dice el referee Que será para el hielo Y ingresa Galo nuevamente Al partido Y ahora si Completada La iluminación artificial Vendrá para jugar Orlando Galo La tira hacia el frente Rodríguez No pudo Primero Menezes Se escapa Al costado Ahí está Gerson Torres Deja que llegue Orlando Galo Para el cobro Bocaba hacia atrás Llegaba la presión De López Reclama un manotazo De Galo Ahí viene Jendrick A recordarle Que no es la primera vez Vamos a ver Que decisión Toma Don Ricardo Este en el piso El jugador De Alajuelense Y vamos a esperar La decisión De Don Ricardo Montero Le pone el brazo Y el cuello Lo que reclama A nivel de Garganta Más bien Perdón Ahí A la altura del pecho ¿Verdad? Galo le pone la mano derecha Está todo Muy topersado Muy trabado Muy discutido En el partido Reitero Se juegan muchas cosas En el encuentro Pero Lo que menos se juega Últimamente En los últimos 10 12 minutos Es al fútbol Y ahora Muchos problemas En esta cancha Incluso también Incluso también Con algún antepacal En la tribuna La falta de Orlando Galo Juega Junior Juega Junior Y la toca Para Lassiter Lassiter Va hacia atrás Con Menezes Menezes Toca para McDonnell McDonnell Recibe la marca De Salazar Gol obvio Ahora por Dolce Yendrick Atrás para Salazar Otra vez La dejó pasar Para Reyes Se equivoca Se la dio McDonnell McDonnell La tiró muy fuerte Para Marcureña No lo Ya sin problemas Ingresa al capo Alex López Aquí se quejaba De un golpe En la boca Pero bueno No pasó a más Y la tiene Jensen Tejeda Diego González Mandaba al frente Aparece Francisco Rodríguez Rodríguez Se manda la marca De Figuero Gama De terapia Cuero Ahí está llegando Falta Falta Sobra Roque Amarillo Pega la presión Para que saque Tarjeta También Tiro libre Para el día Si llega tarde Junior Díaz Torres está Está rápido Está pícaro Hoy El zurdo Torres En cada infracción Se protesta Muchísimo Demasía Diría yo Vemos la falta Vemos la acción Ataca al equipo Roque Amarillo Arce tocando Para Golobio Golobio Semeteraria Golobio Golobio El centro del vivo Oh Y la pelota Tira la esquina Bueno Aparece Golobio Que es el jugador Distinto Haciendo cosas diferentes Bien Pisando el área Llevando peligro Ojalá que el partido Gane un poco más En eso En situaciones de gol Y la pelota Las áreas Y la esquina Movistar Elegí todo El centro pasado Salió a Pineda Rebota Y la busca Marco Ureña Ureña La tiró hacia el costado La barrida Oportuna Por parte De Garza Torres Para enviarlo afuera Se vendrá Saque de manos Para la Liga Yo creo que aquí En el banquillo De Herediano No sé si van a Si se va a ir Randal Chacón Eso es lo que está reportando El cuarto árbitro Ahí le van a sacar Tarjeta amarilla Quien Al preparador físico Tarjeta amarilla Entonces Para el preparador físico Del equipo Herediano Para Daniel Amarilla Recuerden que ahora Se puede realizar Eso Según el nuevo Reglamento Saque lateral UH Universidad de Hispana Americana Se cobró La tirada al frente La devuelve Salazar A lo largo Falla Merece Llega Jendrik La presión sobre Junior Falta de Jendrik Falta de Jendrik Queda resistido Junior Díaz Este Jendrik Que llega al arco El asistente Ahora se les están Cantando a Jendrik Que esas El partido Se hace entrecortado Porque hay muchas faltas El árbitro pita Todas las faltas Sacaremos la de Jendrik Otra vez Y le apoya Sobre el hombro También La experiencia De Junior Díaz Para dejarse caer Aunque la falta Hay que ser claro Existe Figueroa Coma el balón Para la liga Hay que ir hacia atrás Con el guarda meta Adonis Pineda Pineda va con Junior Díaz En espacio Junior Avanza Díaz Le pone velocidad Y la tía hacia el frente Buscando a Alex López Corrute defensivo Por parte de Cristian Reyes La hizo bien El defensor Rojo y Amarillo Para enviar la pelota Fuera El cobre de Menezes Y está Christopher Menezes Preparado para Cobrar Y de compañía Se mueve McDonald Para el balón Pelota arriba Cabezazo de Sarzar La área vuelve Menezes Siente el vio Revienta Yeltsin Yendrik Ruiz En el piboteo Para Gerson Torres Adelantó muchísimo Gerson No supo meter El balón Ahí se le escapa Alzaje lateral Sí, está protagonista Gerson Torres Está un poco acelerado Ahí lo vimos También hay una barrida Una acción defensiva Pero por lo menos Está participativo El número 28 Del equipo herediano Y si usted lo sigue En el extranjero O tiene que salir Del país Recuerde que Todos los partidos Que peguen De local El Zapriza La Juelense Herediano Pérez Celedón Y Cartaginel Los puede ver En tdmascr.com O bien a través De su sonar Descargando el app De Tdmas Ya lo sabe Cuidado Viene la liga Ahí está Bardo 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 Le pega Afuera La tenía Bardo Sequeira Para el primero La tiró arriba Al menudo Y se salva De Dieno Jugada rápida Otra vez De la Juelense Tres toques El primero McDonald Para Ureña Abre bien Y cuando parecía Que se le iba larga A Bardo Se barra Hace lo más difícil Y después De fin de mal Con zurda Otra llegada A la Juelense Que ha sido Más punzante Una clarísima Con McDonald Y otra muy buena Ahora mismo Con Bardo Sequeira Juega Herediano Cuando está La acción De Bardo De pie En la izquierda Le pegó afuera Aparece poco Bardo Pero aquí Llevó mucho peligro Tocando Herediano La buscaba Yendrik Pasa Leférico Para Erson Torres Recupera Bien Chevroldine Ahora Junior Díaz Junior La tiraba al frente Para McDonald Muy fuerte El pase Corta Christian Reyes Va por derecha Donde está Orlando Galo Ahora Aaron Salazar La presión Y aquí Haciendo atrás Con guardamente Esteban Alvarado Ya revienta al frente Buscando a Francisco Rodríguez La marca de Junior Díaz Falta Por parte de Junior Díaz Y va sujetando A Rodríguez Que juega rápido Herediano Ahí está Rodríguez Sigue la vuelta Rodríguez Francisco en el área Francisco con la marca de Junior Sigue Rodríguez Tiene que venir hacia atrás Se le mueve Galo Tiene que retroceder Todavía aún más Rodríguez Y va con Aaron Salazar Aaron Con Golovio Golovio para Jeltsin La jugada de Luco De vuelta para Golovio Va Galo por derecho Otra vez Golovio Orlando recibe Juega con Golovio Ahí está La tira para Galo Tiraba el brazo Con ese El árbol se introduye Cuegue Una que bala de vuelta Una buena jugada ofensiva De Herediano Una secuencia de 10-12 pases Tiene una de ahora Y Galo Creo que exagera un poco La tira de derecho Quiero bala de vuelta A ver si hay roces Si hay contacto Buena jugada de Herediano Por lo menos en combinación Por izquierda El equipo rejamarillo Con González Diego Tiene que ir atrás Con el guardameta Esteban Alvarado Alvarado va por derecho Donde está Aaron Salazar Salazar Juega con Oscar Moisés Arce La marca de Menezes Saca la marca Arce Yendrik La tira al frente A nadie La regala La va a recuperar De guardameta Donis Pineda Aquí sale el área Ya Ingresa Vamos a ver la acción El movimiento Se me queda la duda Si a ver Aquí el pase de Golovio Es muy bueno Buscando el espacio Si hay un plazo Extendido de Menezes Hay que ver Si hay contacto Cuidado Ataca Herediano Llegaba al frente La barriga de Figueroa Corta de Mirnain Y ahora dejando Por derecha Para Mardon Sequeira Compe la ciudad Mardon Tira frente Para McDonald Cubre Salazar Llegaba del vivo De Salazar Y la flota Tiro de esquina Como condiciona Magdalena Es siempre peligroso El de atacante El 19 A la juvencia Ahí condicionando Al defensor Herediano Que Primero la dejó Botar al balón Y después se barrió Como último recurso Parecía que le quedaba largo Colobio Falta Venga rápido El de adiós El de adiós El de adiós No Está bien Hay que volver a jugar El equipo Porque amarillo Le viene fuerte El reclamo A Ricardo Montero Fue una buena Demostración de técnica De Golobio Pero nunca le quedó Viene el balón Para lanzar A su compañero En velocidad Después Si le cometieron Falta Juega Cristian Reyes Y la distancia De Jonathan Mcdonald Un buen Comandona De la parro Ya la tiene Jensin Tejeda Golobio Levanta la cabeza Y la tira por izquierda Para González La hizo bien Mete la pierna De Meludain El cabezazo Por parte de Golobio La busca De Dian Otra vez Quizá Rodríguez Francisco Francisco El toque atrás Ahí está Jendrick 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 Toca en corto Aparecía Harzo Muy fuerte El pase Logro llegar Sacar la marca Recupera Rodríguez Ahí está Francisco Quien se le muestra Atrás estaba El centro El despeje Por parte de Figueroa Y la busca Mcdonald Jonathan Falta Sobre Jonathan Y Amarilla Carleta Amarilla Si me parece Más que todo Por el reclamo Jendrick González Para González Si el defensor Más que todo Por el reclamo No tanto por la falta Es lo que me pareció Si si hubo un reclamo Esta fue muy buena ¿Verdad? Esta jugada Bueno acá Ve la de la detracción Le tira un cacolazo Hacia atrás Rodríguez Y aquí la falta Sobre Mcdonald Que hace bien Mcdonald En aguantar Y sacar al equipo Con esas faltas La anterior De la diana Fue muy buena El centro El centro atrás Vasico Rodríguez Creo que la jugada Pedía remate Y Jendrick Decide mal Decide controlar el balón Cuando la jugada Quizá pedía remate A Marco Ahí está Junior Díaz con el balón La tira largo Al frente La está buscando Lassiter Controla bien Pero estaba adelantado Estaba adelantado Lassiter Ya no contaba La acción para la diga Y bueno Reclama que Lassiter También Por tirar la pelota Bueno del guardamento Esteban Alvarado Son 32 minutos En la primera parte Está correría en clara Posición adelantada Lassiter El señalamiento Por parte de William Chou Ojo cuidado Recupera la liga Se equivocó Se la se va a recuperar la liga Ureña tomando Para Mcdonald 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 El marado Esteban al marado Otra vez En el fondo Le niega el gol A Jonathan Mcdonald Por todo el mérito De Marco Ureña Se duerme Con el balón galo Es bien presionado Bien por Ureña Que presiona Lleva el balón Y habilita A Mcdonald Es figura hoy Alvarado Ya pidió dos veces Y acá Bien presionado Es al azar Es bien presionado Por Ureña Después quiere jalarlo Pero quiero quedarme Con lo de Alvarado Que ha tenido dos tapadas Que han mantenido Su valla al cero Dos claras de Mcdonald Dos muy buenas de Alvarado Yo no sé si ustedes En la repetición Aprecian algo De lo que le haya pasado Alvarado Porque él inmediatamente Se tira al piso Y solicita la ayuda Del cuerpo médico Del herediano No sé si fue el pelotazo Si fue el remate Si es cuando cae No sé tampoco Si la repetición Se observa Pero ahí está Alvarado Con mucho dolor Ahí están los médicos De la herediano Tratándolo Del fisioterapeuta Pero si Lo vemos desde acá Con mucho dolor Incluso Ya listan a Luis Torres Por cualquier cosa No me parece que sea el alchique Esteban Alvarado Esteban Alvarado Sober al cuadro de la liga López en el centro Cae un hombre La victoria Se fue que pasa La pelota Y la está buscando La citer La citer Domina Tiene Ariel Viene con el pase Arriba Vendrá Alex López Para cobrar Y de compañía Alex Se vendrá López En el centro Pelota arriba El desvío Apuno Llega Figueroa Y ahora revienta Orlando Galo A la banda Le pierde Será para El conjunto rojinegro Se toma las cosas Con calma Veneces Para llegar a cobrar Ahí está Cristo Pero ahora sí Ya son 35 minutos De partido No hay iguales Todavía El Rosalba del Cordero Veneces le tirase En frente Llegaba Marco Ureña Ureña adelantó Mucho la pelota Logró tocar Marco Siempre para La incorporación Por el partido Yamir Ordain Ahí está Yamir Aparece Barlón Sequeira Se mete hacia el centro Sigue Barlón Sacando Las marcas La perdió Y recuperaba Tejeda Yendrik La tiró al frente Para Francisco Rodríguez Al día Figueroa Toca Bien Está habilitado Harsin va a llegar Pero antes El guardameta Adonis Pineda Lo buscaba con velocidad Al volante Lo quemarilló Pineda se apoya Con Junior Díaz Junior otra vez Con Adonis Pineda en el movimiento Junior es el que recibe Está presionando arriba Herediano Llega Adonis Pineda Pineda se complicaba Lograba tocar para Junior Finalmente por izquierda Junior le tiró al centro No pudo Los juguero La regala Ahí estaba Torres Golovio Va por izquierda Con Diego González Y González Es el que llega La marca será De Bardo Ahí está Golovio Presiona Alex López Dos camiones Hacia el frente Para Gerson Torres Otra vez Golovio Golovio la tira Para González Cabezazo de defensivo De Bardo De Ciqueira El cobro para el equipo Roca Amarillo Diego González Es el que va a poner El esférico Hacia el frente Tocando Estaba Cuidado Francisco Rodríguez Vienen hacia atrás Con Aron Salazar Juega Cristian Reyes Tocó en corto Estaba Golovio La dejaba La hizo bien Ahí está Rodrigo Rodríguez Y le va a pegar Afuera el remate Se va a desviar Y se pierde El saque de puerta Bueno cuando Golovio Entra en el circuito Del juego de Herediano Aclara todo Aclarece todo Lo que viene Siempre le da mejor destino A la pelota Le aclara La jugada Una muy buena habilitación De Golovio De espaldas Viene Junior Tirándola hacia el frente McDonald La buscaba Primero Aron Salazar Pasa Y Cristian Reyes La devuelve Cae a Reyes Falta Ahora Cristian Reyes Falta De Jonathan McDonald Ha resistido Cristian Reyes En la acción De McDonald Vamos a ver Aquí cuando la buscaba A Reyes Y después la falta Y atropeña McDonald Ha sido un primer tiempo También muy trabado Ha ayudado un poco Montero Que lo ha llevado Bastante bien Ha sido un primer tiempo Muy complicado Para el árbitro Pero lo ha llevado Bastante bien Dalazar jugando con Orlando Galo Buscaba Jendrik Junior desvía Buscaba Arce Ahora Jelsing Este es Orlando Galo La presión por parte De Lassiter Bota el balón Juega Otra vez Orlando Galo La tira para Jendrik Pasaba Recuperaba Junior Ahí está Alex López López jugando con Lassiter Mete la pierna Galo Aparece Francisco Rodríguez Para recuperar Francisco Rodríguez con Jendrik Jendrik para Galo Le hicieron bien Ahí está Orlando Saca la marca de Menezes Galo el centro Pasado Cabezazo de Figueroa La busca otra vez Orlando Galo Se levanta Tiene la gana de cabeza Una, dos veces Pero se le hizo muy largo Se le fue la pelota De la pelota De la pelota Sí, la primera fue muy buena de Galo Con el enganche El intento de centro Se ha intentado proyectar Bastante Galo por derecha Juega Menezes Estaba Jelsing Dejaba Alex López Se viene Alex López Presionaba Entreza le diga Donde está quedando A Bardón Sequeira Bardón de Cordain Prefiere jugar con López Alex le pega Tapa Defensor Roque Amarillo Vuelve Bardón Con el centro Pelota arriba Pica Galo Le pegó en la mano Parciera Verán Rubitro Dice Juegue Sí, desde aquí vimos Clarita la mano Pero Clarita Ustedes van a tener la repetición Cuando hay tarjeta amarilla Para Cubero Justamente por reclamar Pero desde aquí No hay ninguna duda Sí, y aquí se levanta Todos los jugadores De la suplencia ¿Verdad? De Gustavo Bodo De la Juelense Reclamando Incluso Andrés Carevic Me parece que una mano Bastante clara Y el área Clarísima Sí, la mano muy clara La pelota Pica Alvarado también se queda Miran viendo la jugada Sí, se le pega En el antebrazo Claramente A Galo Y se le escapa Botero Fue una mano Además que está separada Del cuerpo Ocupando una posición Que no es pegada Al mismo Un pegadín Que se le escapa Al corteo Ya jugó Meneses McDonald Lo devuelve Unaña La buscaba Pelota arriba Cabezazo de Golovio Y ahora le está quedando El Diego González González Busca la salida Rápido para Golovio Es más El pase recuperado De la liga Camilo Ordain La cobertura Por parte del Manolo No ha salido El balón Siempre le queda De la liga Cubero Toca atrás Con Figueroa Y Figueroa Abajo Junior Díaz Pasa a mitad De campo Ataca a la liga Meneses Es el que recibe La marca de Oscar Moisés Arce Meneses Se mete al centro Marco Ureña Ureña va de vuelta Para Meneses Meneses Saca la marca Meneses Le va a pegar Se le cierra despacio Sigue Meneses Buena Barrida el defensor Sigue Meneses Deja en McDonald McDonald no pudo pasar Mete a la pierna Reyes Y recupera Arce Adelantó mucho La barrida de Cubero La recupera Meneses Tocaba con Cubero Otra vez Aparece Cristian Reyes Metió bien a pierna Reyes La marca de Junior Díaz Ando salió con todo El defensor Por qué me dijo Bueno Hace una fotografía Del partido Es todo Mucha garra Se mete En todos los sectores Del campo de juego Eso Le completa A los 22 protagonistas Todos están metidos En el partido Se traba mucho Se corre mucho El zinc Ahora con Cristian Reyes Este es Aron Salazar La marca era de McDonald Aro la tira hacia el frente Cabe esta solo Junior Díaz Ariel Azit Erdase lo mismo Y Aron Salazar La devuelve Aquí le tengo El dato claro Del partido del segundo Mi querido Pablo La Juelense No pierde en condición De visitante En el campeonato nacional Desde el 24 de marzo Del año 2019 Cuando cayó 2 por 0 Ante el herediano Justamente Y en esa oportunidad Anotó para el herediano Randall Azofeifa Y Aldo Magaña Desde entonces La liga Ha disputado 8 partidos Con un desglose De 5 victorias Y 3 empates Para un rendimiento Del 75% Estoy hablando En condición De visitante Dato claro Claro que sí Y cambia la forma En la que disfrutase El fútbol Con los nuevos Super Packs De Cabletica Llama al 1177 Y empieza a vivir El modo HD Ya lo sabe 1177 Para más información Cuando la tiene Higueroa Henry la tira Para McDonald Venía Yamir Urdai Corte defensivo Y la pelota Se escapa Al saco lateral Nuevo saque De manos Para la liga Suéguen rápido Para Marco Ureña Ureña La tira frente Saca la marca Ureña Sigue el paro Recupera el herediano Y ahora está bajo Lo obvio Va tocando por derecha Para Oscar Moisés Arce Arce Controla Se viene Busca un individuo Antes Vía Cristo Permeneces Suéguen Ediano Rápido Hacia atrás Para Aaron Salazar Salazar tiene que ir más atrás Con el guardamete Esteban Alvarado Alvarado revienta De primera intención Estaba Yendrik Cabezazo y de izquierda Yamir Urdai Recupera la liga Con 42 minutos En la primera parte No hay goles Todavía no sabe El cordero Ahí se viene Paz Monsequera Jugando para Marco Ureña Buena barrera De Yeltsin De izquierda Saca bien La marca de Ureña Y tocaba en corto Ya recibe Diego González González Tira hacia el frente Cogar Permítame para recordarle Que después del partido El resumen Y todo esto Viene el Dan 50 Stars Con Coco Vargas Que va a bailar hoy Algo relacionado A la Casa de Papel Mi querido amigo Y le voy a contar Un poquitito más Fabiana Granados Va a traer un ritmo Muy latino Y adivine Quien será la invitada Joana Solano Así es que quédese aquí En Teletica Después viene Tan 50 Stars Y aquí se viene El centro de Golovio El balón pasado El cabezazo Es por parte de Y bueno Su escapa será Saque de manos Saque lateral Universidad Hispanoamericana Saque lateral UH Para el equipo Para el equipo Rojo Amarillo Ahí está Galo Se mueve Yendrik La tira con Francisco Rodríguez La dejó en Arce Relentó McDonnell ahora Y la pelota Se va Llega Al saque de manos Ahí vendrá otra vez El Llega En este cierre En la primera parte No hay goles En el Rosaval Cordero Tira de esquina Finalmente Es el quinto Entonces Se da el quinto Tira de esquina En la primera parte Para Llega Golovio Tocando en corto Para Arce El centro Oh El guardameta Pineda Rebultó El esférico La devuelve Arce Está Francisco Rodríguez Rodríguez En el centro Toca atrás Arce La busca Llega a reventar La citer Hacia el Beno Díaz La busca Marco Ureña Se viene con velocidad Cuidado El contraataque de la liga Ahí se viene Ureña La marca de Gerson Torres Ureña la hizo bien Falta de Gerson Torres Y se vendrá Amarilla Si Tiene que ser Amarilla Porque se le guindó de la camisa Ahí el jugador Herediano Torres Tarjeta Amarilla Bueno Velocidad Ureña Con su característica de siempre Es incontrolable Tiene el balón para adelante Y tiene una velocidad Diablada Ahí va Cambio de ritmo No lo puede parar Torres Lo jala el brazo Lo jala de la camiseta Está bien sacada la amarilla Pues ya se le iba Ah Cureña Ahora hará Alex López Unirco el movimiento El volante rojo y negro Se acaba la primera parte Garbosa Val Cordero De momento Sin goles En el cierre De Oveca era un partido Más adelante Esta fecha 14 Cuando viene jugando López El centro de Alex Balón arriba Sale El guardameta Alvarado Es bien puño El guardameta Se va alvarado Y algo pasa con tu bueno Y ahí le pregunta Que es lo que está pasando Le dice alvarado Como es Le dice un abrazo Se devuelven los peluches Como le dice popular Abrazo y beso Cariño ¿Está la acción? Sí Bien A un puño Alvarado Después hay un choque mínimo Hay que estar muy optimista Para meterse con el alvarado No está grande Saje lateral OH Universidad de España Ahí está Para cobrar Christopher Meneses Busca compañía Meneses La tirase al frente Cabezazo defensivo La perda Le está quedando Cubero Cubero le va a pegar Saje de puerta Bueno El comentario Lo de Cubero El remate Decide el primer tiempo El primer tiempo Que ha sido cerrado Pero las dos más claras Las tuvo Mc Donald Y a las dos Se la negó Alvarado Un partido que ha sido Muy trabado En la mitad de la cancha Con mucha disputa Mucha marca Ya pone el esferico En un guardameta Esteban Alvarado Su esferico Movimiento Se perdió por la banda Juega herediano Carson Torres Se va a tener La primera parte Colón hacia atrás Para Diego González Y el referee principal El referee Pinta Final Se termina La primera parte Garroza Marc Cordero Empate Sin goles Entre herediano Y Liga Deportiva Marajolense Vamos a la pausa Se terminó El primer tiempo Y en Teletica Deportes Regresamos con más Dando de disfruta Con nosotros Aquí en Teletica Ya venimos ¡Suscríbete! 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 disputada entre Herediano y la Liga Deportiva Lajolense. Herediano ha ofrecido el control, ha tenido las llegadas, pero la Liga es el que ha puesto el peligro y las alternativas en la cancha. Vamos al resumen para ir comentándolo con ustedes. Aquí está Ricardo Montero con el arranque del encuentro. La verdad es que sí, Herediano ha tenido la pelota, ha sacado centros, ha buscado a Francisco Rodríguez. La saga de la Liga se ha comportado a la altura, ha encontrado la necesidad de resolver en varias ocasiones y la Liga ha puesto el picante con sus llegadas de peligro. Esta es una gran jugada porque el centro de Lassiter tiene mucho sentido. Era McDonnell, él sabe dónde quiere poner la pelota, la pone justo en el lugar que necesita McDonnell, pero Alvarado, soberbio. Alvarado hoy ha sido determinante para que Herediano en esta primera parte mantenga el cero en la portería. Lassiter una vez más por el lado izquierdo, el cabezazo de Cubero en otra llegada. Como ustedes lo ven, y creo que hemos sido testigos de todo eso, Herediano es el que controla el juego, la pelota pasa por los pies del Herediano, pero la Liga es el que pone la jugada de peligro y el que ha estado cerca del gol. El partido también ha sido ríspido, ha estado lleno de incidentes. Ya Ramón también tendrá su detalle porque creo que hay dos penales que no se señalan, uno por cada bando. Aquí hay una jugada que fue invalidada por una falta en el área. Aquí Herediano tratando de hacerle las suyas, llegando con este centro, que una vez más la saga de la Liga logra controlar. Herediano juega bien, lo que le falta es esa jugada final, esa jugada como esta. El remate que se va por encima, pero al menos es terminar la acción con algo de peligro. El disparo que no es el mejor de Baron Sequeira, que saca así la marca y su disparo por encima. Ahora otra intervención de Alvarado que es vital en el partido. Vean la presión de McDonald que condiciona el accionar de los defensas Heredianos, quienes tienen que recurrir a este tipo de decisiones a la ligera para definir. Esta es la jugada. El pase para McDonald, saca el disparo y Alvarado le achica y logra evitar lo que ya cantaban los manudos como gol. Ahí está el portero Otajaco, lo que sea. Y Alvarado utiliza su pie para desviar la pelota. Yelzin Tejeda ha hecho un muy buen primer tiempo. Francisco Rodríguez ha tenido mucha movilidad. Yelzin ha tratado de involucrarse. Repito, Herediano no lo ha hecho mal, pero todavía no ha encontrado una jugada clarita. Una jugada que haya generado un gran peligro en la saga roquinegra. Y así ha terminado esta primera parte con este marcador de 0 por 0. No dudamos que el segundo tiempo tendrá también muchas emociones en este Herediano contra la Liga que por ahora, repetimos, se encuentra 0 por 0 en el marcador. Momento de echarle un vistazo a los números que ha dejado este primer tiempo. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo. Vamos con los números. Aquí está la estadística que queremos compartir con ustedes de lo que ha sido el balance numérico de esta primera parte. Un control de pelota que ha tenido evidentemente mayor dominio del Herediano. Un 52%. Son... que serán unos minutos, casi dos minutos ha tenido Herediano mal la pelota con respecto al equipo de la Liga. En cuanto a disparos, Herediano 5, 2 directos. La Liga 4, 2 directos. Esos 2 detenidos por Esteban Alvarado. Son las dos intervenciones de Alvarado remate de McDonnell. Las faltas 11 de Herediano, 8 de la Liga. Y si hay una cantidad importante de tarjetas amarillas para hacer un primer tiempo. 3 para Herediano, 2 para la Liga. Ambos equipos no igualan sin goles en un primer tiempo en Heredia desde el 2 de diciembre del 2018. Y Jonathan McDonnell está disputando su partido 306 en la máxima categoría. Una carrera que también tuvo su pasaje por Herediano. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo. Ramón no dudó que cuando a vos te designaban y decía Herediano a la Juelense no era un partido cualquiera. No es un partido fácil. Nunca lo ha sido ni lo será. ¿Qué tal Ramón? Buenas tardes. Gracias Jorge. Sí, también uno tiene que saber que no hay que tener pues indecisión a la hora de ver faltas de penal. Pero muy claras, muy evidentes que desde el día de ayer lo estábamos comentando también con dos penales que no se sancionaron y hoy no ha sido la decepción. Vamos a verlo. Cabletica presenta el análisis orbital. Con Cabletica pasa de ver TV a VHD. Imágenes tan reales como la vida misma. Llamado a 1177. Cabletica, tu casa con HD es tu lugar feliz. Decir que esta acción no se ve en el campo, para mí es inaceptable. Ahí hay una sujeción con el brazo, una posición del mismo para que el jugador no pueda avanzar. Claro, espectacular la caída. Esto puede ser hasta penal y amonestación por requete fingir. Esto es una mano super clara también. Muy evidente. Ahí parece un penal por cada lado. Un penal por cada lado que definitivamente el Ricardo Montero no lo ha considerado de esa forma o no se ha atrevido a hacerlo. Y las tarjetas amarillas, ve el reclamo del jugador. Casi le mete el dedo en el ojo y el árbitro, pues como si nada. Aquí estas son tarjetas de amarilla también que esta no podrían ser de amarilla porque de considerar que le pegó un codazo en la cara debió haber sido roja. Pero Ricardo lo considera de esa forma. Esta que hay donde el jugador se apoya amarilla pero ha dejado de pasar otras más fuertes de tarjeta y no se ha considerado. Ojo de esta Jonathan McDonald. Lo tiran, lo empujan. Aquí a Jendry Luis lo botan estando el balón en juego. No pitan absolutamente nada. Está bien. Hay un juego peligroso del jugador herediano. Luego está la mano. Pero primero viene la acción de levantar mucho el pie. Y aquí también la fantasía de los jugadores. Yo creo que si dejaran de tirarse tanto y fingir en demasía. Pero no para que caiga de esa forma. No para que caiga de esa forma. Esta otra falta también era. Y aquí terminamos con esta. Y yo creo que esto no es fútbol, ¿verdad? Pero bien mostrada la tarjeta amarilla. Creo que ha quedado viendo Ricardo con acción de esos dos penales que ha dado esa razón. Por lo demás, las tarjetas. Es que por lo demás es fácil, ¿verdad? Los penales es lo que es difícil de enfrentar. Gabletica presentó el análisis arbitral. Ahora con 70 canales en HD gratis. Al contratar tus packs de 50 y 100 megas. Llama a 1177 y en modo HD con Gabletica. La pausa. Y ya regresamos al estadio. Eladio, Rosa, Val, Cordero, Herediano y la Liga. Se juegan un partido bravo. Partido que puede tener repercusión. Veremos los segundos. 45 minutos. Dos árboles. Vamos a revisar la tecnología. El contragolpe de la Liga fue de libro. Un contragolpe formidable. Vemos ustedes aquí a McDonald. Este es el movimiento de Lassiter. Y vean Ureña cómo bajará la marca para que McDonald quede con espacio. Ahí va McDonald. Vean el cruce de ellos dos. Ureña cruza. Le abre espacio a McDonald. Y todo ese tracto le queda abierto a McDonald. El pase de Lassiter es realmente formidable. Y la intervención de Alvarado ni para qué. La verdad un gran contragolpe. Una gran intervención de Alvarado. Una de las mejores jugadas del partido. Y esta es la conducción de Jensin Tejeda. Golovio. Vean ustedes aquí la secuencia de pases que se da entre ellos. Recuerden que ellos jugaban en selecciones menores. Estuvieron en esa prisa en algún tiempo. Se conocen bien. Es ese pase de Golovio para que llegue esta infracción de Meneses que el silbatero no considera penal. Hay un brazo extendido. Pero bueno, la secuencia de pases de Herediano no ha sido la constante. Y cuando lo han intentado, le ha dado buenos resultados como en esta acción donde al menos generaron esta posibilidad que el árbitro no señaló. Nos vamos a ir de vuelta al estadio de Alvarado Sábal Cordero con nuestros compañeros a la cancha para que nos ofrezcan detalles de si hay algún movimiento, algún cambio que se pueda generar tanto en Herediano como en Galafuelense. Miguel, estamos adelante. Gracias Jorge, nuevamente. Bueno, aquí disfrutando de esta preciosa noche. Todavía no saltan los equipos de la cancha, pero me comentaba Miguel que viste a Rubio, ¿verdad? Calentando en el Herediano. Sí, así es. Gustavo, el mexicano Brian Rubio era el único jugador que por lo menos podíamos ver en la cancha, ¿verdad? Ya haciendo labores de calentamiento por parte del club de Sport Herediano. Me parece que en la liga no habrá variantes. Por lo menos en estos primeros 45 minutos, el equipo a la Juelense, dado que me parece que le ha faltado nada más el gol. Bueno, ha tenido las opciones más claras también, como lo decía Jorge, en una noche espectacular, en unos primeros 45 minutos que me parece que han sido bastante intensos. Un poco trabados, pero sí muy intensos por parte de ambos equipos. No, y obviamente será tema en conferencia de prensa, aunque Caribe que es muy cuidadoso para hablar de los árbitros, será tema. Pues la mano en el área que merecía que se pintara penal a favor de Liga Deportiva de la Juelense, eso será tema porque están muy molestos los jugadores y cuerpo técnico de Liga Deportiva de la Juelense, lo notamos aquí durante el encuentro. Y es que, y es que, y esas son las cosas, ¿verdad? Y yo que trato con cierta deferencia, considero a los árbitros porque su trabajo para mí es demasiado complicado. Pero digamos, hoy yo ahí sentado, desde donde estábamos Miguel, incluso desde donde estamos muchas cosas, visualizarlas nos queda difícil, porque ahí está el delegado, porque están los agentes de seguridad, porque se atraviesan obviamente los técnicos, es un lugar complicado. Sin embargo, desde ahí observamos claramente la falta de penal y yo creo que lo mismo sucedió con los integrantes de la suplencia de Larediano y de Liga Deportiva de la Juelense. Y de ahí la molestia que externaron antes de que finalizara la primera parte. Sí, la mano fue evidente, me parece, desde donde nosotros estábamos Gustavo, de Ricardo Montero me parece que lo titubeó, ¿verdad? Lo pensó para pitarla, al final no lo hizo, pero bueno, también esa fue parte de la molestia que tenían los jugadores de la Juelense muy airados, pues reclamándole al cuarto árbitro, también a Ricardo Montero y a Andrés Carevic. Aquí viene, evidentemente también, muy molesto, aquí viene Aldo Magaña, usted lo tiene Gustavo. Aquí está Aldo Magaña, Aldo un gusto saludarte aquí en Teletica. Bueno, lo primero, ¿qué indicaciones les dieron? Porque a ustedes les surge el triunfo. Sí, yo creo que estamos haciendo un buen partido, me está haciendo falta ser un poco más agresivo, se nos tiene razón y bueno, es lo único. ¿Qué cambio hará Larediano? Entra Brian, no sé quién sale, pero entra Brian Rubio. Perfecto, gracias Aldo. Bueno, ahí lo tiene usted, Miguel, a Brian Rubio, que es justamente el hombre que va a ingresar en el equipo herediano. Aquí lo tengo, Brian Rubio, el número 24, Brian, ¿por quién entra? Herson Torres. Por Herson Torres, ¿qué le ha pedido en este caso Pablo Salazar, verdad, el cuerpo técnico para estos segundos 45 minutos? Seguir con lo que está pasando, lo que estamos haciendo de las cosas, darle profundidad por los lados y aguantar las dudas arriba. En lo personal, también cómo toma estos minutos, este torneo no ha sido tal vez muy regular, ¿verdad, para usted, Brian? Sí, sí, al máximo hay que aprovechar la oportunidad que se nos presente y a darle. Un equipo que ya le anotó también en la jornada 3 del torneo. Sí, esperamos que se vuelva a repetir. Gustavo, ya también, gracias, Brian. Entonces, será Herson Torres la primera variante del partido. Ya el equipo herediano hace ejercicios ya de calentamiento y también viene el cuerpo técnico Pablo Salazar, acompañado también de sus asistentes, también del médico del herediano y ya vienen jugadores de Liga Deportiva de la Juvencia. Gustavo. Sí, aquí primero voy a aprovechar a Pablo Salazar. Pablo, ¿qué piensa cambiar? Si es que piensa cambiar algo, bueno, es evidente ya lo de Rubio, pero además de eso, en la parte táctica. Bueno, es un poquito más de verticalidad. Tenemos que hacer un poquito más de determinantes a la hora de ir al frente y sobre todo quedar bien ordenados también en la parte de atrás. Mucha, mucha marca en ataque, como llamamos. Además, un poco friccionado el partido, ¿verdad? Por parte de los dos equipos. Mucha falta, incluso en los primeros 25 minutos. Sí, es una final, en las finales no se regalan nada, eso es lo que le hemos hecho ver al grupo y creo que, o más bien, esperamos que este segundo tiempo, pues, sea mejor que el final. Muy bien, Pablo Salazar, adelante, Miguel. Gustavo, aquí estoy con Luis Sequira, bueno, Luis, las indicaciones de Andrés Carevic para esta segunda parte. Bueno, hay que tener un poco más de tranquilidad, ¿verdad? Y a la hora de venir, por ahí hemos tenido un par de ocasiones, ¿verdad? Para ir adelante, pero bueno, el equipo está haciendo un buen trabajo, ahora vamos a controlar un poquito más en la media cancha también. Ustedes son respetuosos con el árbitro, pero bueno, al final, ¿cómo ven esa acción de pareciera penal, verdad? No, no, ahí no vamos a penales y se lo vamos a dar a ellos, nada. No hay variantes. Listo, no hay cambios. Entonces, en Liga Deportiva La Jolense ya vienen aquí también los jugadores de la suplencia de la liga, todo listo, todo preparado, Gustavo, para los segundos 45 minutos. La variante de Rubio nada más en el equipo lediano, parte alta del heladio, Rosa va al corteo, estimado Pablo, listo con los segundos 45 minutos. Listo, es para arrancar la segunda parte, gracias, Stavo, gracias, Miguel. Momento de cambio, entonces. Ingresa con un número 24. El ingreso, entonces, de Brian Rubio. Y la salida. Va a pasar Francisco Rodríguez a jugar por banda. Y Rubio, que es un delantero también, centro, va a acompañar a Ruiz en el centro del ataque de herediano, veremos si esa variante también de orden táctico ayuda al local. Vamos a ir a la pelota. Liga Deportiva La Jolense, el referee principal, suena el pito. Se inició. Arranca la segunda parte en el estadio, el Ayo, Rosabal Cordero. Buena la pelota de Liga Deportiva La Jolense, aquí merece la de vuelve, la está buscando Oscar Moisés Arce. Ahí está Borlando Galo, tocaba el jugador Rojo Amarillo, este número 8 es Juan Gabriel Busto Colobio. Le dio la pelota al Rojo Amarillo, dice el referee, saque lateral para el conjunto de Rojo y negro, para la Liga Deportiva La Jolense, hoy jugando de blanco, el equipo manudo. Ahí está Cristo Faro Beneses. Beneses la tira hacia el frente, la está buscando McDonald's, el cabezazo. La tocó el último McDonald's, dice el referee. Le estrellaron el balón. A McDonald's le pegó el último. Ahí la va a devolver entonces ahora, el número 4, Orlando Galo. Jugando por la banda derecha, ya lo hace Galo, hacia el frente la buscaba Yendrik. Corte por parte de Riela Citerro, la tiran hacia atrás, llegaba Cristian Reyes. Reyes la devuelve, la manda hacia el frente. Llegaba Junior Díaz y la tira para Marco Ureña, cuidado, va a llegar Marco, va a llegar Ureña para el primero, la liga para el primero, Ureña, 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 sale Alvarado, toca a Tramil, disparo, fuera. Y la tuvo, la tuvo Lásiter y la mandó afuera del estadio. Bueno, muy clara que se le va a Lásiter. Primero la tuvo Ureña, hay que decirlo, cuando va a rematar controla, se le va un poco alta y hace todo bien Ureña, habilita a su compañero que con pierna derecha le entra muy abajo. Hervendo el error técnico de Lásiter para definir el punto del penal, es la pierna menos hábil, pero le pegó realmente muy mal. Uy, bueno, Esteban Alvarado, la pelota la recuperó el día, ¿no? Cuando veamos la acción, la reacción, claro. No es para menos, estaba el primero de la liga. Ahí se viene el blando Galo, juega el balón. Galo, buscaba hacia atrás, lo tocó el último Galo. Y otra vez Ureña, velocidad, ¿verdad? Lo que es su fuerte, hizo un buen primer tiempo y arrancó muy bien el segundo Ureña. Ahí la tiene Alexander López, va con Ariel Aziter. Cristofero Menezes, Menezes con el cambio, la estaba buscando Marco Ureña, llegaba Cristian Reyes a cortar y la tiene Golovio. Viene con Francisco Rodríguez, Rodríguez en el cambio de ritmo, se viene Francisco, se viene Rodríguez, va por derecha. Ahí subió Arce, el centro pasado, el guardameta Pineda. Sale y se queda con la pelota. Y busca la salida rápida para López. La dejó pasar, recuperó el día, lo superó ese equipo Galo. Ahí la tiene la cita, ahora McDonnell. McDonnell va por izquierda para López. Ataca la liga. Se viene Alex López, se viene López, saca la marca. Sigue, recorta hacia el centro, va por derecha, buscaba a Barlow. Está llegando, se queda ir a esto con McDonnell. Y estaba adelantado, ¿no? Sí, estaba adelantado McDonnell. Sí, y aparte comete falta también, me parece, ¿verdad? Donde viene saliendo, parece que se le atraviesa el jugador del día. Bueno, arrancó con todo el segundo tiempo, con mucho vértigo. Los dos equipos pisando las áreas. Esto de Francisco Rodríguez, por izquierda, arrancando del extremo, puede ayudar a Ediano. Porque el nueve se mueve bien, tiene buena técnica. Bien, otra vez buscando la liga. Recupera la brota, Alex López, McDonnell, falta de Cristian Reyes. Falta del defensor, Roger Amarillo, sobre Jonathan McDonnell. Se reclaman. Y ahí le dicen algo, ahí se dicen algo, entonces, como que tiende a calentar el asunto, pero ya se mete Junior Díaz para tranquilizar las cosas. Sí, y pregantar jefe a los jugadores de la Juelencia. Así que ya tiene Reyes, ¿verdad? Correcto. Es que el juego de Magdalena exacerba a los rivales, ¿verdad? Un ritmo muy latino. Y además de invitada, vamos a tener a Giovanna Solano, que tanto queremos. Dan 50 stands. Ahí se viene Meneses con el cobro. Lo ha pasado Figueroa. ¡Fuera! Estaba habilitado, la mandó arriba, la tuvo Figueroa, saque de puerta. Bueno, el tema hay que ver que era la referencia de marca de Figueroa, que saltó muy solo. Salta bien, pero cabecea mal, define mal. Está muy cerca también del arco, de la línea del arco, no la puede bajar. El centro de Meneses, segundo palo, entra solo, ¿eh? No tiene referencia de marca prácticamente, es una línea del hombre defensiva herediano, y lo pierde a Figueroa, que cabecea muy solo, desviado. Menuda Solano arriba, Rubio, no puede llegar. ¿Qué es la acción de Figueroa? Se va desviado, está buscando la pelota de defensa, recupera Rodríguez, falta. Falta de Francisco Rodríguez. No le gustó a Francisco la acción sobre Yamir Rodríguez, la falta. Y se vendrá el cobro, se vendrá, tiro libre para Liga Deportiva la Juelense. Ahí reclama Francisco, jugará a Donis Pineda. La la orden de Catóferi, más atrás, le dice a Donis. La tiró muy adelante, así que le llama la atención para que vaya más atrás. Más todavía. Mete el público con el guardameta también. Y vendrá a Donis Pineda. Jugar daros el guardameta. De la Liga Deportiva la Juelense. Tiro largo hacia el frente. Se levantaba McDonnell, la gana de cabeza la está buceando Marco Ureña. Está llegando a la Liga. Ahí está Marco, ahí está Ureña. Ureña, Ureña, sigue con el balón. Toca hacia atrás, Rubio. Ahora López. No pudo, recuperaba Jendrik. Revienta ya el defensor, Aaron Salazar. Sale el área de guardameta, Donis Pineda. Van a venir tocando con Junior Díaz. Que la tirase enfrente, se la regaló a Golovio. Recupera el diano. Ahí está Golovio, sale bien el team. Ahí está Golovio. Toca para Jendrik. Ruiz le va a pegar el disparo a las manos. El guardameta, Donis Pineda. Bueno, un error en salida llamativo de Junior Díaz. Que regaló el balón. No la define bien, Ruiz, pero va muy débil el remate. Y repasamos los marcadores de esta fecha, 14. Recordando que en un gran partido, Zapriza y Santos igualaron 2 por 2 en el estadio. Ricardo Zapriza. Bien, Jicaral ganando de visitante universitario. Es 1, Jicaral 2 en el estadio. Carlos Alvarado esta mañana. Otro de los resultados importantes es el de Limón ante Grecia. Limón le gana 1 por 0 al equipo Diego y el Juan Juan. Y vaya resultado. Pérez Celedón cae en su casa. Esa 0 por 1 ante Guadalupe. El resultado por parte de los guadalupanos. Y ya se juega el primer tiempo en el estadio Carlos Ocalde Álvarez. San Cargos y Cartagena están de momento sin goles. Qué resultado se ve Guadalupe. En condición de visitante ante el Pérez. Aquí juega Herediano. Francisco Rodríguez. Dejando hacia atrás. En donde estaba González. Y va a tirar hacia el frente. El que llega es Jendrik. Jendrik. La presión de Figueroa. Cortaba el defensor de la liga. Le viene saque lateral. Saque de manos. Saque lateral de UH. Universidad Hispanoamericana. Juegan rápido. Ahí la está buscando Brian Rubio. Rubio domina la marca de Junior Díaz. El balón no se ha ido. Dice el brazo. Y juega la tiene Rubio. Rubio se mete al área. Rubio toca atrás. Jendrik para Rodríguez. El rebate se va a desviar. Se pierde el tiro de la esquina. Bueno, el mérito de Rubio. Que no la dejó de ir. La punteó antes que saliera el balón. Se le va a velocidad. Buen centro atrás. Buena llegada de Herediano. Que ha crecido en su fútbol. Con el cambio de Francisco Rodríguez. Acabamos la alteración. Tiene que salir toda. No olvidemos. Uy, muy al filo. Se quedó la travesa. Ahí viene Herediano. Y en el centro. Balón pasado. Llega la guardamesta. La revolución ahora. En el cobro. Parecía falta. El hombre. Y se juegue. Y la tiene. Ya ahí está. Bajar la pelota. Oscar Moisés. A los cerros. Y no llegó la obvia. Otra vez Arce. Arce en el centro. Rebo tiros de esquina. Hubo rápido Herediano. Se obtendió. Sí. Vuelca el ataque por izquierda. El ataque Herediano ahora sí. Se está volcando por este sector de la izquierda. De la defensa derecha. De Liga Deportiva de la Juelencia. Y se viene el tiro de esquina Movistar. Elegí todo. Ahora el equipo Roque Amarillo. El séptimo del partido ya. Se cobre el cuadro local. Buscando el primero de compromiso. El centro de Arce. Balón es primer palo. El cabezazo. Por parte de Junior Díaz. Se pierde Balón. Al costado nuevamente. Será para Herediano. Y abogó Arce. Juega con Rodríguez. Ahí tiene Francisco. Ahora Golovio. Golovio. Que va a sacar la marca de Lásiter. Ahí a Golovio. El árbitro dice Cuecky. La tira Rodríguez. Al frente para Alex López. López domina. Iba hacia atrás con Lásiter. Lásiter tocaba para Menezes. Menezes llega. Y levanta la cabeza. Y la tira al frente para Alex López. Oye, Balón. Al área está López. López con la pelota. Viene el servicio atrás para Lásiter. Le quedó muy arriba el pase a Lásiter. Y no pudo controlar. Desperdicia la ocasión. El equipo bojinegro. Sí, se pasó un poco en la carrera Lásiter. Que va a buscar el punto del penal. Y el centro viene un poco atrasado. Esta es la anterior de Golovio. Que la tira por el costadito. Sí, es falta. Le atraviesa el cuerpo. No lo deja pasar. Es una obstrucción clara. Que el árbitro no advirtió. Y esta, esto es un fuera de juego lo que señala el asistente, ¿ves? Pero igualmente, me adhiero a lo que dice Gustavo. También hace la falta Margot. Sí. Sí. Y amarilla para Balón. Sequeira también por reclamos. Al árbitro Ricardo Montero. Muy bien. Amarilla más en el compromiso, entonces. Ahora para Balón. Ya juega Diego González Rodríguez. Golovio en el cambio por derecha para Oscar Moisés. Arce se encuentra en el espacio. Ataca a Lidiano. Ahí está Arce. Se viene al centro. Recorta la cancha. Se mira hacia el centro. A ver qué hace. Tocaba para Golovio. Golovio la dejaba para Jeltsin. Tiene que ir hasta el costado. De ahí la tiene Jeltsin. Atras a Aron Salazar. Salazar más atrás todavía. Juega gorda. Esteban Alvarado. Alvarado sale del área y viene. O el trazo largo buscando a Francisco Rodríguez. La marca de Ordain. Aquí está Rodríguez. Y le pegó en la mano. Vamos con un dato claro para hablarles de los jugadores activos que han estado con los dos equipos. Ojo. De Alajuelense a Herediano. Esteban Alvarado. Orlando Galo. Freddy Álvarez. Yendri Cruz. Y Francisco Rodríguez. Y de Herediano a Alajuelense. Yamir Ordain. Junior Díaz. José Miguel Cuero. Y Jonathan Macto. Dato claro. Claro que sí. Tiene la Figueroa. Poner el esferio. Con movimiento ya lo hace Figueroa. Le tiró al frente Marco Ureña. En el pivoteo estaba Jonathan McDonald. McDonald va con Bardon. Sequeira por derecha. Le corre Rodain. Bardon toca hacia el centro para Ureña. Ureña viene el disparo. Arriba el remate de Marco Ureña. Y se pierde el saque de puerta. Bueno el control de Ureña le quedó justo para eso. ¿Verdad? Para rematar. Porque la bola le quedó un poquito elevada. Le entra mal con el esferio muy abajo. Ureña que ha hecho un buen partido hasta el momento. Muy movedizo. Entendiendo bien el juego de atacar los espacios. La jugó Esteban Alvarado. La busca Rubio. La gana de cabeza. Estaba en el Junior Díaz. La devolución para Pineda. A tranquilizar. A soltar al guardameta. Logró otra vez recoger. Ahí está Pineda. Donis. Juega largo. Dice el guardameta de la liga. Buscando a Jonathan McDonald. Logró desviar McDonald. Pero no. Nadie llega y se pierde el saque de puerta. Ahí está Esteban. Juega rápido para Aaron Salazar. Salazar controla. Así viene Aaron. En el centro se mueve Golovio. Está solo. Prefiere tirarla. Para Yendrik Ruiz. Yendrik en el pivoteo. Nadie llega con él. Y la recupera Barlow para la liga. Sequeira toca por derecha con Yamir. Ordain sube la marca de Rodríguez. Ahora McDonald. McDonald. Saca la marca. La hizo bien. Toca por derecha por Ordain. Y sube la liga. Ordain enfrenta la marca de González. Toca hacia el centro. Donde aparece Alex López. López le puede pegar. Viene Alex. Toca por izquierda para Lassiter. Lassiter controla. Viene Lassiter. Él toca el centro. Y no había nadie. El carraco perojo. El rojo y amarillo. Y se viene en contraataque ahora. Se viene Oscar Moisés Arce. Arce. Saca la marca. Sigue Arce. Se mete al centro. La hizo bien. Ahí hace el pase ahora para Rubio. Rubio enfrentando a Figueroa. Sigue Rubio. Ryan. Se frena. Tiene el relevo. Sigue Ryan. Prefiere el disparo. Guardameta. Adonis Pineda en el fondo. Trapadón del guardameta de la liga. Y vaya remate de Rubio. Claudio. Que está para donde el portero de la liga. Gran remate. Gran atajada. Pero todos esperamos la pasada de Francisco Rodríguez. Rubio lo esperó al compañero. Pero dice. Yo me animo a patear. Y le iba bien abajo. Esquinada. Muy bien Pineda. Que se extiende. Es cuán largo es. Y en dos tiempos. Puede cortar esa posibilidad. Gran remate. Muy buena actuación del portero. Acá lo vemos. Otra vez se estira. Muy bien a su izquierda. Y otra vez con la redacción. Para aterazar. Después señalan la falta que va a los sentidos del guardameta. A los sentidos de Donis Pineda. ¿Y qué nivel de menú tiene Taco Bell? Disfrutar del nuevo Chiri Queso Pro Chirap. Crispy Chicken Chalupa. Bacon Fiesta Fry Supreme. Y muchos otros más. ¿Qué nivel de menú de Taco Bell? Live más. Cuando sigue la tensión para el guardameta. Adonis Pineda. La anterior fue buena de Arce también. Que acarreó un balón casi 40, 50 metros. Para visitar a su compatriota. Y aquí está Randall Chacón. Atendiendo el teléfono. Justamente el llamado de... Imagino que ya está Fett. ¿Verdad? Va a estar girando indicaciones por medio de Randall. Que se las trasladará también a Pablo Sarza. Ahí está Donis. Se recupera Donis y juega. Puede señalar una falta entonces. Después del atacante Roja Maritú. Pelota a Solar Corriga. Buscando a Marcuren. Y se levantaba a Aron Salazar. Llegaban dos jugadores. Quedaban resentidos. Ahora se viene con la pelota. Jeltsin Tejera. Ataca en el Viano. Jeltsin. Jeltsin enfrenta a Jubero. Sigue Jeltsin. Mete la pierna. Meneces. Ojo, cuidado. La presión. Tiene que salir con la meta. Pineda. A rebotar la pelota al costado. Se complicó por ahí la defensa de la liga. Ha estado concentrado Pineda. Hacía en el primer tiempo tuvo dos o tres salidas buenas también. Con buen timing. Vuelve a jugar el conjunto herediano. La tocaba Golovio. No puede pasar. Falta. Oscar Moisés Arce. Tiro libre para la liga. Ahí está Junior Díaz. Que se prepara para correr. Aquí está la acción. Aquí está la jugada al frente. La acción de McDonald's. La falta. La falta es muy clara por parte de Arce. El cobro de tiro libre para la liga deportiva laculense. Junior Díaz. Ahora Junior por derecha. Buscando a Jemiro Dain. De cabeza le tiró hacia el frente. A la llegada de Marcureña. Marco no pudo. Metió la pierna. Jelsic. Ahí viene. Tras una defensiva. Ryan Rubio. No pudo. Ahora Junior Díaz. Díaz va para la cita. Muy fuerte el pase. Muy, pero muy fuerte. Y se va a escapar. Por línea lateral al saque de manos. Espera para Lidiano. Más atrás le dicen a Orlando Galo. Más atrás todavía le dice el referente a Orlando Galo. Ahora sí que cobre el lateral Florencio. El hondureño Figueroa es un buen defensor. Siempre está al límite. Pero defensivamente hablando. Va a todas. A la traba. Constantemente el número 3 hoy. Se ha comportado muy bien defensa hasta el momento con Junior Díaz. Espera y la pelota nuevamente al costado. Ahora será para la liga. Cristo Ferremenes es a cobrar. 60 minutos de juego. No hay goles en el Rosamal Cordero. Ya jugó Meneses. McDonald's entre dos. Le queda a Cristian Reyes. Reyes le tocaba hacia el frente. No pudo Jendrik. Ahora José Miguel Cubero. Ataca la liga. Alex López. Entra a la acción con Figueroa. Figueroa tiró al frente para Marcure. Ya muy fuerte el pase. Le queda finalmente el guardameta. Esteban Alvarado. Esteban se apoya por izquierda. ¿Dónde está Diego González? González. La tira hacia el frente para Jendrik. Jendrik en el pivoteo. Rubio es el que llega. Ahí está Braia. Va por derecha. Llegó Oscar Moisés Arce. Arce viene con el centro. Balón pasado. Maúl Delvio de Cuero. Y la pelota al tiro de esquina. Otra buena de Rubio. Que aguantó el pivoteo de Jendrik. Y jugó muy bien con su compatriota Arce. Está bien herediano el juego. Empezó bien el segundo tiempo. Y lo está manteniendo. De verdad el cobre. Ahí está Bolovio. También está cerca. Oscar Moisés Arce. El centro de Bolovio. Bueno. El primer palo. Llegaba de Fer con alguien para despegarle. Es que se aparece González. Diego falta de Marco Ureña. Falta fuerte de Marco Ureña sobre González. Llegó tardísimo Ureña. Me parece que se va para amarilla esa acción. Recibamos el banquillo ese ese. Y aquí la afición también. Se mete con Ricardo Botero pidiendo amarilla para Marco Ureña. Me parece que lo va a perdonar en esta ocasión mi querido Pablo Segura. Sí, Miguel. Pero viendo la repetición de trajeta. Sí, sí. Fue muy tarde. Fue muy fuerte la infracción. Bueno, se viene el cobre. Estuvo libre para el reviano. Los dos frente a la pelota. Otra vez Juan Gabriel. Busto de Golubio. Y Oscar Moisés Arce. Se prepara para cobrar. Preparando alguna jugada en el día. A ver si llega al primero de la tarde. Tarde noche ya. Está Golubio. Se va Arce. Será Golubio. A ver qué hace Juan Gabriel Busto de Golubio. Va Oscar Moisés Arce cerca. Iba por ahí. La citera. A ver, da la orden al referee. En el Golubio con el centro. Pasa la pelota. Estrelló su propio compañero. Llega a McDonald's. No pudo controlar. Le queda Figueroa. Buscando la salida para la liga. Aquí está Barlow. Barlow se quiere. La tira al frente. El pase. Lo está buscando. Ariel Lassiter. Lassiter lo tiraba. La recupera Golubio. Recuperó bien el volante Rojo Amarillo. Golubio. El individual. Falta de Lassiter sobre Golubio. Falta de Lassiter. Lo libre para Erediano. Resolvió bien Golubio. Porque en velocidad a Lassiter se le quería ir después toda la experiencia de Golubio. Y es víctima de infracción. Sí. Oiga Esteban Alvarado cuando aquí está. La falta es clarísima, ¿verdad? De Ariel Lassiter. Se viene Rodríguez. Rodríguez. La marca de verdad. Encobre Yamir. Saque de puerta. Para cobertura del defensor de la liga. Cuando la buscaba Francisco Rodríguez. Ahí está Donis Pineda que se prepara para cobrar. Presiona en alta de Erediano. Pusión arriba. Y recuerde que el próximo domingo 29 de septiembre 11 de la mañana. La invitación para que se quede a Canteletique el próximo domingo. Borges estará Cartaginés ante Universitarios. Domingo 29 de septiembre 11 de la mañana. Aquí en Sudeletique. Cartaginés ante Universitarios. Pablo. Señor. Sí. Y más velocidad quiere Andrés Carevic. Por eso la primera variante se da. Era Allen El Cusco Guevara con el número 16. La primera variante de la Juelense. Se prepara Guevara. Aquí la tira Marcureña. Ataca la liga. Se viene Ureña por izquierda. Va Alex López. Va a ver qué hace Ureña. Ureña toca para McDonald's. McDonald's. La hizo largo. Creo que estaba para abrir por la izquierda Claudio. La jugada pedía jugar con el hondureño que estaba solo Alex López. Qué buena jugada de Zullo Ría. Que con un pase rompió líneas de presión y habilitó a su compañero. Y ahora es el endiano con Francisco Rodríguez. Yendrik la tiró para Rubio. Llega Bryan. Rubio la marca de Figueroa. Bryan recorta hacia el centro. Le puede pegar. Se le cierra el espacio. Sigue Rubio. Quien llega. Nadie llega con él. Toca por izquierda para González. Ahí está Diego. El centro. Desvió a Rodríguez. La estaba buscando Yendrik. Primero Meneses. Corto defensivo. Y ahora Marcureña. Tocando para McDonald's. La devolución para Marcureña. Ataca la liga. Se viene Ureña con velocidad. Corre, corre. Es que da falta sobre Marcureña. Da falta. Y el tiro libre. La falta fue de Rubio. Un Ureña que ha entendido muy bien el partido. Todo el partido lo ha jugado bien. Aunque decidió mal en la anterior. Cuando habilitó a McDonald's. En vez de a su compañero Alex López. Otra vez con metros por delante. Mantiene esa velocidad. Y ha sido un parado hasta el momento. Solamente de esta forma. Así como lo hizo Rubio. Lo han parado en la noche. Claudio. Y se prepara ya la variante Allen Guevara. Como lo decíamos. Quien saldrá del campo. Será el número 22. Barlon Sequeira. Aquí le pide Andrés Karadzik. Más vértigo. Más desequilibrio. Allen Guevara. Sobre todo en esos contragolpes. Que tiene la cualense. Que a veces son fulminantes. Verdad. Aquí se da la variante. Barlon Sequeira. Y ya está la cancha. Allen El-Kusubko Guevara. Vamos a ver cuánto le da Guevara. Entonces ahora por derecha. Y quizá más profundidad. Porque lo de Sequeira. Fue más estar en la marca. Aplicado tácticamente. No desbordó tanto. Hoy Barlon Sequeira. Le viene Christopher Menezes para cobrar. Tiro libre a favor de la liga. Ahí está Menezes. Christopher en el centro. Arriba. Cabeza azul. Gol. 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 Dígada. Portígo. A la cualense. Gol. Gol. Gol de la Liga, José Miguel Cubero, de cabeza, llegó al segundo palo, y se abrió la cuenta, Herediano cero, Liga Deportiva, la Jurel Seguro. Bueno, y Cubero, otra vez Cubero, de los goles importantes, Cubero siempre aparece, siendo un volante de contención en este tipo de jugadas. Por arriba no es muy alto, pero salta bien, ahora, la defensa de Herediano también, en esa defensa, digamos, en zona que hacen, agrandan, pero no tienen referencia, el que entra a definir como Cubero, lo hace realmente bien, la cambia de palo, nada que hacer para Alvarado, 1 a 0, lo gana el visitante, al minuto 66, lo gana la Liga 1 a 0. Se abrió la cuenta en el Rosabal Cordero, ya juega Golovio, Golovio tocando para Galo, otra vez para Golovio, va por derecha con Oscar Moisés Arce, Herediano quiere el empate, aquí está Golovio, apudo pasar, y volvió la pelota, ahí la citeria, ahora le queda a Jonathan McDonald, otra vez la Liga, se viene McDonald, la marca será Jendrick, toca para Guevara, Allen, va por derecha para Ordain, se viene la Liga atacando otra vez, ahí está Ordain, la toca para Guevara, se viene Allen, cobertura de Cristian Reyes, saque de cuarta, será para Nadiano, a jugar el guardameta, Esteban Alvarado, pide salida a su equipo Esteban, ir a largo el guardameta, Górense ya lo hace, la tira arriba, ya está buscando Rubio, pasa el esférico, llega Brian, Rubio sigue, la presión de Figueroa, saque de manos para el equipo de Camarillo, Rubio cobra rápidamente, va hacia atrás, en donde llega Diego González, González, con Rodríguez, otra vez González, saca la marca de Guevara, la hizo bien, se viene González, Diego en el centro, balón pasado, oh, muy pasado para Oscar Moisés Arce, y se escapa, por línea lateral, saque de manos, de manos, UH Universidad Hispana Americana, pero para la Liga. Sí, Claudio, viene el cambio de oro, Nextalí Rodríguez, el hombre que va a ingresar en el Team Florencia, Claudio. Muy bien, y lo necesita el desequilibrio de Rodríguez, hoy lo necesita Herediano, un Herediano que en su mejor momento en el partido, en el segundo tiempo, es cuando viene el gol de Alajuelense, y va a tener que salir a buscar el equipo local también, generando espacios, verdad, para una liga que le gusta correr, a sus espacios vacíos. Ahí se viene recuperando Oscar Moisés Arce, tocó el centro para Golovio, esta buena para Herediano, ahí está Golovio, Golovio va con Arce otra vez, la presión de Meneses, ahí está la acción de Arce, sacó la marca, el centro atrás, que le pega el disparo, de Golovio se va desviado, saque de puerta. Otra vez Golovio se pasa en la carrera, esta vez fue buena la de Arce, ganando línea de fondo. Y se vendrá la variante en cualquier momento, ahora jugará de guardameta, Adonis Pineda. Ahí lo vemos a Nextalí Rodríguez, jugando a informaciones del estadio, Carlos Ubalde, Álvarez, Zancardo cero, Cartaginés uno, Lampre roce la nota, y Cartaginés toma la ventaja en el Carlos Ubalde. Ahora juega el guardameta, Adonis Pineda. Pablo se va a ir Yendrik Ruiz, para que ingrese Nextalí. Ahí se viene la cita, tocando el frente, Guevara, Panoreña, ah, llegaba el despeje de Cristian Reyes. Momento del cambio, Tabo. Sí, ya lo autoriza Don Ricardo Montero, para el número 29, Nextalí, hombre de refresco, para la ofensiva del Herediano, Claudio, se va el 9, el 9 que juega con el 7, Yendrik Ruiz. Sí, bueno, ahora va a quedar Rubio como primera punta, busca más velocidad por detrás del mexicano. Bueno, seguramente Pablo Salazar hoy con este cambio, Nextalí, que cuando entra inspirado, es un revulsivo en el equipo, hay que ver cómo entra hoy. El guardameta, tocando para Ureña, y viene, que una falta, falta, Sorbin, José Miguel Cubero, la acción de Óscar Moisés Arce. Es una falta en la media luna, peligrosa. Y ahí le están entregando la banda del capitán al portero al parado. Aquí está la acción. Otra vez Ureña, originándola, bien Cubero, que es el volante más retrasado de su equipo, sin embargo, pasa a zona de definición, es derribado, en la barrida de Arce. Para López, Claudio. Me gusta, es para un zurdo, quizás también Lásiter puede pegarle. A ver, sí, López por fuera de la barrera o Lásiter, quizás. También está Guevara, que no creo que sea Ali. ¿Damas para López o para Lásiter? De perfil es para un zurdo, pero tratándose de Alex López, le puede pegar claramente el hondureño. Sí, pero el tiro libre es peligroso, a jugar el guardameta. Atento, Esteban Alvarado, a jugar la liga. Atento, Esteban Alvarado. Está López, está Lásiter. A ver, ¿quién le pega la pelota? La liga busca el segundo. 71 minutos de partido, da la orden al referee. Se ve el cobro. Juega, ahí está López, el guardameta. Esteban Alvarado sorprendió a todos, López, menos al guardameta. Sí, inteligente de Alex López, muy bien Alvarado, eh. Muy atento, muy concentrado el portero herediano. Buscando por abajo, porque sí, sí, casi siempre la barrera salta. Bien Alex López, inteligente, muy bien Alvarado, muy listo también. Ahí está Ordain. Begarrat y la busca va a dar el cabezazo por parte de González. Llega Cristian Reyes, apreciable de Marjo Ureña, revienta Reyes. Llega para Rodríguez, Golovio. La marca es por Pastre López, toca atrás Ordain. Ordain, domina, se viene Yamir. La presión de Golovio, ahí está Yamir, el camino de ritmo. Pegado la mano, viene el centro. Balón pasado, oh. El balón se va de frente, no pudo llegar a Lásiter. Ahora, Orlando Galo. Galo con la marca de Lásiter, falta, falta de Lásiter. Falta de Lásiter, tú libre para el día, ¿no? Para el equipo, Roque Amarillo. Qué buena subida, Ordain, esta vez. Acá está la reiteración del remate por debajo de la barrera. Bien, Alvarado, lo ayuda también su estatura, ¿no? Es un futbolista, un arquero muy grande. Ahí está la intervención de Esteban. Cubero, a tirarse en frente, estaba Golovio. Llegaba el cabezazo de Figueroa, también le queda a Alex López. Alex va por la izquierda de Lásiter, ahora Meneses. Se deshace de la pelota, le pega largo arriba. Cabezazo de Aronso Lacer. Aparece Golovio. Falta sobre Golovio, falta de Cubero sobre Golovio. Que queda resentido. José Miguel Cubero. Y él hizo otro cambio del equipo herediano, Oscar Esteban Granados. El hombre que va a ingresar en el Team Flores. En Claro duplicamos todas tus recargas desde 2.000 colones. Además, solo con Claro, tu bono te da lo mismo que tu saldo principal. Porque cambiamos el bono de tus recargas para que puedas hablar, mensajear y navegar mucho más. ¿Estás esperando? Pasaste a Claro ya. Claro que sí. Aplica restricciones. Cuando juega herediano, aquí se viene González. González en el centro. ¡Oh, el desvío de Guevara! La pelota se va al tiro de esquina. Uno más para herediano. Está con todo herediano porque le empate. El centro. Balón arriba. Salía por la meta. Arriba, botaba la pelota. La busca Orlando Galo. La devuelve Galo. El balón al área. Está Rodríguez. Rodríguez controla, toca atrás. Uno, Aronso Salazar. Y vuelve Salazar. También Cubero metió la pierna. Aquí la está buscando Yeltsin. La marca le merece. Le queda a Yeltsin. Lleguera en el centro. ¡Oh, balón pasadísimo! González, balón. Le queda siempre a Oscar Moisés Arce. Arce domina. La devolución. Cabezazo de Yamir. Está controlando Diego González. Sacando la marca de Jonathan Magdoran. González saca la marca de López. González le va a pegar. Desvío. El Figueroa tira la esquina nuevamente. Buena jugada de González. Qué criterioso. Cada vez que sube tiene una buena zurda este González. Y se viene el tiro de esquina Movistar. Viene el cambio antes. Viene el cambio antes. Juan Bustos Golovio. El hombre que se va a ir. Juan Bustos Golovio para que ingrese Oscar Esteban Granados. El pobre el tiro de esquina Movistar. El equipo. Uno más correría. Va a soltar a Chelsea. Quizás un poco más adelantado. O al propio ganado. Granados. De Arce con el centro. Sale el guardameta Pineda. A rebotar la pelota. 75 minutos de partido. Herediano 0. Liga Deportiva. La cual en C1. Juega. El equipo rojo amarillo. Orlando Galo. Pide compañía. Ahí está cerca Brian Rubio. Para llevar la pelota. De vuelta Orlando Galo. Atrás aparece Aaron Salazar. Ahora Christian Reyes. Va por derecha con Orlando Galo. Oscar Esteban Granados. Más bien el que llega a recibir. Juega con Rodríguez. Rodríguez para Rubio. Rubio por derecha para Orlando. Galo. En la marca. Meneses. Toca hacia atrás para Granados. Oscar Esteban con el servicio al área. Cabezazo de Cubero. La recupera Marcureña. Y se viene Jonathan McDonald. Ataca la liga. Se viene McDonald. Se viene McDonald. Va con Guevara por derecha. Ahí está Allen. Guevara. Guevara toca para López. La barrida. Sigue López. Sigue López. Le queda Guevara. Guevara saca la marca. Guevara. Guevara sigue. Y el referente dice. Saque de puertas para Grediano. Qué contraataque Grediano. El partido está pedido de boca para el contraataque Grediano. Porque Grediano lo va a buscar. Está presionando en ataque. Pero claro. Deja espacios para que Grediano. Para que Grediano justamente haga esto. En la liga. Me gusta correr. En contraataque. En transición. Y esta fue muy justa. La de Grediano. La quiero ver de vuelta. ¿Te quedó la duda? Sí. Lo juega Grediano. La emoción del fútbol cambia cuando ves las jugadas en modo HD. Con el Superpack de Cabletica. Contratalos hoy mismo. Llamando al 11-77. Ya lo saben el Superpack de Cabletica. Contratal para Grediano. Obrando Orlando Galo. Francisco Rodríguez. Otra vez Orlando Galo. Galo. Controla y juega por la banda. Atención. Que ataca el equipo rojo amarillo. Aquí está Nextali Rodríguez. Nextali dejándose atrás con Yeltsin. Yeltsin. ¿Qué va a hacer? Saca la baja. Yeltsin va a pegar. Desviado. 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 El remate de Yeltsin. Saque de puertas. Esta es la anterior de Kusuko. Engancha. Nada. Después creo que se deja caer. E intenta. El árbitro con un penal que no existió. Deja de dos pies atrás. Él busca con su pie izquierdo. Meterlo dentro de las piernas del rival. No es. A mi juicio no es penal. Comparto con vos Claudio. Y permítame darles otro dato claro. En este momento del partido. Para hablar de José Miguel Cubero. Que es el hombre que tiene arriba. Liga Deportiva La Jolense. Cuatro goles en el campeonato. Veinticinco goles en el fútbol. Nacional. Y ocho goles con Liga Deportiva La Jolense. Dato claro. Claro que sí. Pero libre para La Liga. La falta sobre Marroco Uriña. Y nueva oportunidad para La Liga. Son 77 minutos de juego. Ya La Jolense sacando la victoria. Complicando más al Herediano todavía. Y tomando mayor ventaja a La Liga. A la herediano de El Zapriza la verdad. Sí. Lo vendrá. Y todavía el resultado que está de momento obtenido Cartaginés. Que empieza a complicar más. Cuando viene Menezes al cobro. O Guevara. O López. A ver cuál de los tres. Está Alex López. López. Queda el cuerpo. Balísimo el cobro de López. Así se va muy delgado. Jugaba rápido. No. Está en movimiento la pelota. Dice el referee. Así que tiene que volver a jugar el guardameta Esteban Alvarado. Está la acción. Como nace la jugada. Al centro de Menezes. Y el cabezazo de Cubero llegó solo. Para el único gol. Porque la marca es una marca zonal. No es una marca individual. Entonces claro. La zona que es mía no es tuya. Y si el futbolista atacante ve en el centro. Cabecea prácticamente solo. Ayer pasó en esa prisa. Con el primer gol de Robinson. Lo viene Herediano. Aquí está Francisco Rodríguez. Adelanto mucho la pelota. Recupera Alex López. Deja con la citer. La citer bajo McDonnell. Entra con la citer de McDonnell. Para Allen Guevara. Llegamos. Llega Guevara. Logro llegar. Logro salvarla a esa Guevara. Pero ahora hay falta. Por parte de Oscar Luis César. Y viene Tarjeta Amarilla. Para darse el número 17. En el equipo Herediano. Sí. Y también Gustavo viene Anthony López. Se prepara la segunda variante. A la colexa. Antes de la jugada. Fuerte la entrada. Y qué fuerza hizo ahí Guevara. Para llegarle a la pelota. Y luego. Pues volver a arrancar. Ahí está Guevara ya recuperado. Sí. La entrada de Guevara también coincidió con que. Su equipo empezó a tener espacios para contraatacar. Y ese es también el ADN de un Guevara que le gusta atacar los espacios. Jugará entonces la liga con José Miguel Cubero. Viene Cubero. La tira hacia el frente para McDonald. Jonathan controla en medio y dos. Sigue McDonald con el eleférico. Alex López. Se duerme y cortaba. Nextly. Aquí está Francisco Rodríguez. Ahora hacia atrás para Diego González. Buscando a Brian Rubio. Primero Henry Figueroa. Aquí está buscando la González también. Tapa José Miguel Cubero. Se va a entrar el cambio. En el liga deportiva. La fuerza del referí. ¿Autoriza o no? Sí. Autoriza el cambio. Sí. Así es. Pablo. Será entonces como lo decíamos. Anthony López. Quien ingresa al terreno del juego. Y abandona con el número 11. Un partido que parece bastante forzado para Ariel Lassiter. Esa es la segunda variante del técnico Andrés Caregik. Bueno, fue un mejor primer tiempo que un segundo tiempo de un Lassiter. Igualmente se aplicó mucho en la parte estratégica, táctica de su equipo. Corriendo su tarifero. Ya juega. Darío. También Diego González. Atrás por izquierda. Aquí estaba el cabezazo de Cubero. Pelota hacia atrás. Sale el guardamento a Pineda. Llegó a recibir el eférico. 80 minutos de partido. Llegaremos a 81. La liga sacando la tarea en el roso del cordero. Cubero da devolución para Pineda. Despeja largo el guardamento a Pineda. La buscaba González. Cabezazo más hacia atrás. Llega Cristian Reyes. La tira hacia el frente. Parece falta de Ordain. Sí. Hay falta. Sobre Moisés Sao se dice el referente. Y le para el día, ¿no? Oportunidad. Qué gusto el cuadro de Marillo. Más atrás le dicen. A Oscar Moisés Arce. Viene jugando. Arce. Amigos, recuerden que los partidos que jueguen de local a la Cuelense. Que juegue también Zaprisa. Que juegue a la Cuelediana. Que juegue Pérez Edeo. Que juegue Cartaginés. Usted los puede ver en vivo en TDMASAER.com. O bien, desde su celular, descargando el app de TDMAS. Ya lo sabe, TDMASAER.com. O descargue el app de TDMAS. Y disfrúte de los compromisos. Partido que le mencionamos ahora. Cartaginés la U. A través de TDMASAER.com. O el app de TDMAS. Lo puede disfrutar. Lleve la emoción del fútbol nacional. A donde quiera que vaya. Aquí ataca Edeano. El cambio de juego. Ordain corta. Recupera y domina la liga. Aquí está Guevara. Allen se mete al centro. Saca dos marcas. Se viene Guevara. Sigue Allen. El Cusuc la tira para Marco Ureña. Llega Christian Reyes. Falta de Ureña. Falta de Marco Ureña. Salida para el Diano. Sí, el puconcito de Ureña. Bien sancionada la falta. Otra vez bien Guevara. Por el balón dominado. Está ágil. Está fresco el 16. Ahí está el puconcito arriba. Lo desestabiliza al central Reyes. Y recuerden compañeros. Hoy después del partido. Un ratito después. Viene Dan 50 Stars. Muchas estrellas. Para que la gocemos. La pasemos bien. Y Johanna Solano hoy es la invitada. Invitadísimos ustedes también. Aquí se viene Arce con el centro. Balón pasado. Donde está Lila de vuelve. Llegaba Figueroa. Tiro de esquina. La bota. Tiro de esquina Figueroa. Cuando llegó con peligro de Diano. Sí, otra vez con un centro de costado. Diano que había bajado un poco la presión ofensiva. Y ahora le quedan pocos minutos para volver a retomarla. Nuevamente. Moisés Arce para cobrar. La orden del referido. El centro. Balón arriba. Y va a pasar el esférico. Nadie puede pegarle. Y ahora se viene Marco Ureña con el balón. Atacando la liga. El contraataque. Viene el cuadro. Vamos a ver qué hace Ureña. Marco se frena. Buena. Acción por parte de Orlando Galo para rebotar. Ahora del Gersi. Toma las cosas con calma. Ya la liga. Vendrá Cristofer Menezes al cobro. Mucho desgaste de Ureña. Con el balón y sin él. Ha corrido mucho. Ha auxiliado su equipo. Lo ha ayudado mucho en ofensiva a las corridas de Ureña. Venga Cristofer Menezes. Buscando a Jonathan McDonald. En el esférico de Galo. Falta de Orlando Galo. Es que mucha falta. Muy cortado el partido. Sí. Y otra vez McDonald. Es tarjeta para el Galo. Sí. Tarjeta amarilla. Y entonces una más en el equipo herediano para Orlando Galo. Y otra falta que recibe McDonald. Dos para uno. Cuando va otra vez. La detracción. Es el fútbol que siempre busca McDonald. El de fricción. Porque siempre lleva la de ganar. Le hace muchas faltas. El cobro será para la Liga Deportiva La Felencia. Ahí está Cristofer Menezes. E hizo el centro de asistencia para el gol de José Miguel Cubero. Fue ese herediano que marca el suelo. No marca el hombro. El centro de Menezes. Cabezazo defensivo de Granados. La estaba buscando Oscar Monsiés. Se le queda a Allen Guevara. Guevara. Tocaba hacia el frente. Le queda Figueroa. Estabilitado. Figueroa. Figueroa. Quiere arrematar de pie izquierda. Ureña. Marco. Tocaba. Alex López. Va para Guevara. Ahí está Allen. La presión. El desvío de González. El lateral para la Liga. Dice el referí. Verá para el equipo rojinegro. Va a cobrar Yami Roday. Lateral por derecha. La Liga sacando la tarea en su visita al Rosabal Cordero. De momento. 1 por 0. Gana la Liga. Con un gol de José Miguel Cubero. Ahí está Yamil. Se toma su tiempo. Ya jugó para McDonald's. Está en el área. Cuidado de la marca de Reyes. Sigue McDonald's en el centro. Alvarado. Este va en el fondo. Vaya centro. Vaya acción de McDonald's. Tiro de esquina. Sí. Fue un centro con intención de ir al arco. No estaba bien parado Alvarado. Su primer palo cubriéndolo bien, bien con experiencia. Sí. Esos son que llegan ahí que apenas roce o algo que se vaya adentro. Atento Alvarado. El cobro detiene en esquina. Una buena ocasión para el conjunto de la Liga. El centro del Ope Balón pasado. Sale guardameta Esteban Alvarado. A montar el contraataque herediano. Alvarado saca largo para Oscar Moisés Arce. Pica el eférico. Cubre Venezes. Ya revienta. El defensor de la Liga. Siempre del costado. Jugará. Rápidamente el equipo. Lorenze. Ahí estaban tocando hacia atrás. Venía el pase en malo por parte de Rubio. Se equivoca. Ando buscaba a Oscar Moisés Arce. Pablo. Señor. Aquí llaman a Jonathan Moya. Será la tercera variante de la Jolense. Que por cierto, este técnico Andrés Carevic. Hay que reconocerle que no deja de dar indicaciones en todo el partido. ¿Verdad? En todo el partido muy intenso. Dándole instrucciones a la defensa, al medio campo, a sus delanteros. Muy intensamente viven los juegos el técnico Andrés Carevic. Aquí se prepara entonces Jonathan Moya. Y será Marco Ureña la variante. Juega el indiano. La tiene Brian Rubio. Rubio la tira hacia el frente para Nextalí Rodríguez. Está llegando Nextalí. Está habilitado Nextalí. Se cae la marca. Rodríguez. Rodríguez. ¿Qué va a hacer? Rodríguez le va a pegar. Tapa la zona defensiva. Tiro de esquina. Qué buen enganche Nextalí Rodríguez. Después con el remate bien Figueroa para interrumpirlo. Pero bueno, esto es lo que se espera de Nextalí. Un jugador que es desequilibrante. ¿Cuánto es el cambio? Así es, como lo decíamos, abandona Marco Ureña y será Jonathan Moya para estos últimos minutos de A la Juega. Bueno, se va entonces Marco Ureña. Muy buen partido de Ureña. Muy buen partido de Ureña. Yo creo que debe ser el mejor que ha abogado en el campeonato. Sí, bastante completo, Gustavo. De verdad que bien, bien. El último cambio del partido. El cobro, tiro de esquina. Vendrá Oscar Moisés Arce a cobrar. Está a la orden al referir. Arce en el centro. Primero el palo. Esférico que nadie le pega. Le está generando ahora siempre al equipo. Fárense. La devuelve. Primero se la buscaba. No pudo. Arrematar nadie. Y ahora llegaba Alex López. Y le fue la pelota. Juega. Eres bien, ¿no? Pablo. Sí, aquí los aficionados de la Juelense le reconoce que el esfuerzo a Marco Ureña que hoy prácticamente fue imposible de parar. Nextalí Rodríguez. Nextalí buscaba el centro. Se tropieza y se escapa al saque de puerto de la acción. Y ahora el guardameta no dispone de 88 minutos de partido. Demos la acción. Ahí, Nextalí quería el centro. Y cinco. La punta del pie izquierdo se tropieza. Paga Pineda. Y se va a ganar la amarilla. Sí. Amarilla para el arquero Manu. Por hacer bien. Una más. Ahora para el guardameta, Adonis Pineda. Se le acaba el tiempo a Herediano que quiere buscar el empate. Juega Adonis. Le pegó largo arriba. Salazar no puede. Recupera. Y le tiene Oscar Esteban Grada. Recupera Herediano. Va por derecha para Galo. La presión es de Anthony López. Mete la pierna a Anthony. La tocó de último López. Viene Orlando Galo. Pobre Rápido hacia el frente. Tocan para Rubio. Rubio. Se viene hacia atrás. Rubio va por izquierda. En control espacio Diego González. La presión es de Alain Guevara. Se apoya con Oscar Moisés Arce. Guevara mete la pierna. Nuevo tiro de esquina. Ya yo tengo 13. Anotados por Herediano. Sí, ha tenido muchos en el segundo tiempo. Ha tenido grandes pasajes del mismo que le ha empujado a Herediano por atacar. Le ha faltado claridad en el último tercio. Está jugando Oscar Moisés Arce. Viene el centro. Cabezazo defensivo de Alex López. Le queda a Alex Tali Rodríguez. Ahí viene con la devolución. Proto arriba. El cabezazo. Otra vez defensivo. Y nuevo tiro de esquina. Cuatro minutos de reposición compañeros. Se jugarán cuatro más. Erediano busca el empate. Y ojo porque Cartaginés aumenta la ventana en el Carlos Ugalde. Marcelo Hernández. San Carlos cero. Cartaginés dos. En el Carlos Ugalde. Busca el empate Herediano. Oscar Moisés Arce el cobro. Viene el centro. Viene el centro. El balón pasado. El cabezazo. Gol. Guardameta. Adonis Pineda en el fondo. Se escaló con la pelota. Buen cabezazo de Granados. Le ganó bien. Pero fue las manos de Pineda. Pineda que estuvo muy segura del partido. Y ya juega Largo Adonis. Buscando a Jonathan Hoya. Cabezazo defensivo de Nexta League Rodríguez. Ahora se viene Diego González. Le piden que salga Loro Camarillos. Atira Francisco Rodríguez. Va para Nexta League. Nexta League no pudo llegar. Balón salió. Y es para la liga, dice el referee. Será pelota para la liga deportiva. La cual es desde la banda. El cobro para Xavi Rodain. Toma las cosas con calma la liga. Está ganando el partido. Está sacando tres puntos de visitante. McDonald. Llega más. Falta de McDonald. Me voy a la mano, McDonald. Me parece. ¿Qué pasó por ahí? No sé por qué. McDonald pregunta también. ¿Qué es lo que está pintando? Él siente que le hicieron falta a él. Reclama Guevara. Y Guevara se le saca la tarjeta amarilla. El número 16, Manu. Pero la verdad es que. Yo no vi nada. No, yo tampoco. Una amarilla más y entonces. Venga, igual la meta a Esteban Alvarado. La va a tirar hacia enfrente. Herediano. Busca la pata. Alvarado. Manda arriba. El esférico se escapa. Saque de puerta. Escapa. Saque de puerta. Desperdicia el equipo. Herediano. Le acaba el tiempo. Le va a dar a Adonis Pineda. Le vendrá Adonis. Va a cobrar. Ahí está. Arevín dando indicaciones también. Viene Pineda. Revienta largo arriba. La busca a McDonald. Se levanta a Cristian Reyes. Anthony López no puede. Siempre va a llegar a buscarla. Llegaba también hasta Moisés Arce. En el referencia. Qué balón para Herediano. Está aquí lateral, dice Ricardo Montero. Ahora ya Orlando Galo. Él sin Tejeda. Otra vez Orlando. Galo recibe. La tira al frente. Rodríguez. Francisco. La baja contra Domeneza. Calamarca. Sigue Rodríguez. Rodríguez. Él no puede centrar. Tiro de esquina. Nomás para Herediano. Y va con todo Herediano. Matar o morir. Mete todos sus hombres en el área de Alajuelencia. Le vendrá la vocación. Se viene. El tiro de esquina para Herediano. Oscar Moisés Arce. A cobrar. Tiro de esquina número 15 que tenemos ya. En este partido en el centro. Balón pasado. Un cabezazo. Se va por fuera. Y se escapa a la ocasión. Al sacro de muerto. Otra vez Granado llegaba. Bueno. Queda un minuto. Un minuto. El tiempo adicionado por el árbitro Montero. Partido que Alajuelense lo ha sabido jugar. Porque ha sido un partido a dientes atretados por momentos. Cuando tuvo espacios para contraatacarlo. Hizo sobre todo el primer tiempo con dos muy claras. Que Alvarado tapó muy bien a McDonald. Y en el segundo tiempo de una jugada de pelota quieta. Se hizo grande el 1 a 0. A falta de un minuto. Bueno. El guardameta Pineda. Menos de un minuto. La busca Oscar Esteban. También la tamo ya la gana. Y la está llegando a controlado. Ahora Aaron Salazar. Salazar revienta. La busca Oscar Moisés Arce. Se pica la Federico. Ahora Brian Rubio. Se lo que aparece. La última para Herediano. La tiro de tacón. Aso Rubio. Buscando la llegada por partidarse. Revienta Junior Díaz. Melota en medio campo. Se levanta y la gana bien. Apareció otra vez Rubio. No pudo controlar. Se le acaba el tiempo a Leediano. Lo está ganando la liga. Y se viene el tangonazo para McDonald. McDonald. Vasco Jonathan Moya. Moya ahora por izquierda. Juan Antonio López. Anthony. La tira para Alex López. Hasta acá la liga. Viene López en el centro. Oh no. Pudo llegar Moya. Y el referí levanta las manos. Pista. Final. Se terminó el juego en el rosa. Val Cordero. Herediano 0. Liga Deportiva. La Jualense 1. Con esto nos vamos a la pausa. Regresaremos con más. Ya casi viene el tango. Si puede estar. Pausa. Regresamos. Ganó la liga. La segunda parte ofreció una versión tan parecida a la del primer tiempo. Porque fue una liga que llegaba con este tipo de oportunidades de peligro. Esta de Marco Urella que no remata. Se le da a Lassiter y desperdicia una oportunidad clarísima de marcar un gol. Lassiter que se apresura y empieza a pelota afuera del estadio del lado de Rosabal Cordero. Herediano igual. Estuvo visitando el área. Estuvo tirando centros. Estuvo con el control de la pelota. Estuvo llegando con deseos de marcar, de hacer daño. Pero no encontró la ruta. Esta de Figueroa que se pasa un poco. Vemos ustedes como él salta y la pelota le queda atrás. Ya no puede darle una mejor dirección al balón. Esta es una muy buena. Francisco Rodríguez saca el disparo. La mejor del diablo fue una de Rubio. Que despejó el guardameta Pineda. Que ya la vamos a ver en algún instante más. Esta de Marco Urella. Aquí viene la jugada de Rubio. Esperando que Francisco Rodríguez le cortara la espalda. Lo espera, lo espera, lo llega. Saca el disparo y Pineda muy bien. Se lanza una muy buena decisión por parte de Rubio. Y una también muy correcta intervención por parte del guardameta a Don Espineda para evitar lo que parecía la opción del gol. De repente parecía que la liga dejaba ir oportunidades de gol. Y que el partido se le pudiera complicar. Y van a ver ustedes como se materializa el gol. Ahí está el centro de Meneses. Y el cabezazo muy bien colocado. Se ve complicado el gesto del cabeceo de Cubero. Pero ¿dónde la pone? Hacia atrás. Imposible para el guardameta Alvarado. Y así caía el único gol del partido Cubero. De pasado de Florense. Le pide disculpas a la afición por esa anotación. Siguió Arediano insistiendo por la derecha, por la izquierda, con centros, con remates. Pero no encontró la claridad. Aquí Alvarado. Alvarado. Punto aparte en Arediano fue figura. Si no hubiese sido por Alvarado. Posiblemente el marcador hubiera tenido otra cifra en favor de la Juelense. Esta de Granados. Y el tiempo empezó a ser el peor enemigo de Arediano. Que no encontró la claridad para una oportunidad clara de gol. Que eso es lo que a Arediano le faltó. Tener oportunidad clara de gol. No estuvo de cara a ella. Y la Liga saca la victoria en el Rosabal Cordero. 0-1. El marcador que le permite a la Liga ser cada vez más líder. Sacando ya una importante cuota de puntos. Los números los vemos de inmediato. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo. Aquí están los números. El gol de Cubero se hizo cada vez más grande. Arediano lo intentó pero no encontró las herramientas. A pesar de eso tuvo más la pelota que la Liga Deportiva de la Juelense. Lo hizo por 2 minutos y 6 segundos más. 52% 11 disparos para cada equipo. 5 directos de Arediano. 6 directos de la Liga. Falta 19 del cuadro Arediano. 14 de la Liga. 5 tarjetas amarillas para cada equipo. 1 año y 4 meses tenía Arediano de no perder como local ante a Juelense. Sexta victoria consecutiva de la Liga. En lo que va a ese torneo de apertura 2019. Vaya paso el de los manudos. En Goyo le decimos sí a todos los futboleros. Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo. Ramón, ¿cómo estuvo Ricardo Montero y su equipo de trabajo en el segundo tiempo? Desde mi punto de vista, para mí Montero quedó viviendo. El estatus de él debía haber sido mejor. Vamos a las lecciones. Cabletica presenta el análisis arbitral. Con Cabletica pasa de ver TV a VHD. Imágenes tan reales como la vida misma. Llama al 1177. Cabletica, tu casa con HD es tu lugar feliz. Si esto fueron las jugadas, las polémicas del primer tiempo. Aquí vemos esta acción muy, muy clara. Donde no hay penal. Se pudo haber equivocado. En el primer tiempo sí hubo dos acciones que se debieron señalar como penal. No lo considero de esa forma. Pero en esta totalmente el jugador herediano toca el balón. Aquí están las comentadas. Esto era para penal. Sobre Ruiz. No lo consideró tampoco. O no se atreven. Eso solo ellos lo sabrán. Esta mano, que yo pensé que en algún momento la iba a agarrar entre su brazo y el cuerpo. Y se la iba a llevar para el camerino. Tampoco la sancionó. Y luego la inconsistencia en las tarjetas fueron muchas. O la falta de respeto del jugador herediano hacia la investidora del árbitro. Lo señala con el dedo de una forma donde prácticamente lo reta. Y creo que esto puede haber sido expulsión por acumulación de tarjetas. Luego las acciones que comento. Esto era para tarjeta. No lo considera. Esta otra también. En fin. Amonestó cuando se le ocurrió. Y no por el reglamento. Y eso definitivamente en la estatura de un árbitro de la categoría de Ricardo Mundialista no va. Y luego el gol. Para algunos que puedan creer que había posición fuera de juego. Para nada. Totalmente limpio. No cabe la menor duda que fue bien conseguido. Creo que Ricardo pudo haber dado mucho más. Esta es una entrada fuertísima. Otra también. En fin. Unas veces sí. Otras veces no. Y es una inconsistencia que se muestra definitivamente en todos nuestros árbitros. Gabletica presentó el análisis arbitral. Ahora con 70 canales en HD gratis. Al contratar tus packs de 50 y 100 megas. Llama a los 77 y en modo HD con Gabletica. El entretenimiento continúa aquí en Teletica. Nos vamos porque viene Dancing with Stars. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos.